Siento, siento malos pensamientos Malos pensamientos Siento malos pensamientos Siento hoy malos pensamientos Porque estés donde estés, de nuevo otra vez El programa te hace muy bien 19 minutos van de las 17 Es un placer iniciar estos ciclos de entrevistas Y en este ciclo 2024 lo iniciamos con la profesora Glenda Rondán ¿Cómo está profesora? Me hace mucha gracia que me llamen profesora Hace años que nadie me dice profesora Por eso yo quiero hacer la diferencia No, no, no doy clase Hace muchos años Feliz, feliz, hacía mucho tiempo que no nos veíamos Es cierto, sí Mucho tiempo Y que no nos hablábamos Porque vos Yo recuerdo algunas cosas tuyas Por ejemplo de llamar un viernes a la junta departamental Y yo levantar el teléfono Y yo levantar el teléfono y decir ¿Quién habla? Glenda ¿Cómo decía? Glenda Pero estás ahí, no ¿Dónde voy a estar? Es cierto, es cierto Glenda fue edila Fue diputada Sí Fue muchas cosas Sí Y soy muchas cosas Porque mirá Soy esposa Soy mamá Soy abuela Y soy bisabuela Esos títulos Son los mejores de la vida Y nadie me los puede quitar Con 78 años Sí señor Es del año 46 Sí Del año que terminó la Segunda Guerra Mundial En el 46 ¿Será producto del fin de la guerra Glenda Rondán? No, no sé Soy producto del amor Un festejo de sus padres Fue, a ver El producto del amor de dos seres que hubieran vivido muchos años más juntos Si no hubiera sido que mi mamá infartó a los 57 años y murió Papá quedó viudo Nunca más se volvió a casar Y murió con 97 en plena paz y lucidez Increíble, ¿eh? Sí ¿En Melo? Yo nací en Melo Mis padres no, ¿eh? Ajá Mi abuelo paterno nació en Melo Peleó con Aparicio en el 4 Este Mi papá nació en Pirarajá, en La Valleja Y mi mamá en José Pedro Varela Por el lado de su padre Tiene, digamos, una inclinación blanca políticamente hablando Mi familia Mi padre no Mi padre Fue vallista desde que empezó a ir al liceo en 33 Ajá Porque de su generación Era, por ejemplo, Luis Hierro Gambardela Ajá O sea, el papá de Luis Antonio Ajá Y muchos otros, como su primo, Julio César La Rosa Eran vallistas todos Y mi papá, por convicción Se hizo vallista Es vallista Era vallista por convicción El resto de sus hermanos Menos una hermana Que siendo ya una mujer grande Mi tía Este Mi tía Mi tía nena, como le decíamos Se llamaba Beatriz Era socialista ¿Usted sigue siendo vallista? Sí Pero cómo se es vallista Estando en el frente amplio La izquierda de nuestro país Sí Que está dominada por el Partido Comunista Sí Partido en el que usted también De alguna manera tiene cierta cercanía Por su inclinación hacia Carolina Cose Y también dominada por el MPP Bueno Los Tupamados Vamos a ver cómo yo aclaro y pongo mi punto de vista No aclare que oscurece No Eso dicen los que no pueden aclarar Como yo puedo aclarar, no oscurezco Adelante Aclaro Sí Yo soy vallista del punto de vista ideológico Yo creo en Valle de Ordoñez Esa es la primera aclaración Hágame un top 3 de vallista De valles Primero Valle de Ordoñez Y después Luis Valle Después Luis Valle Y después ya terminó ¿Y Jorge Valle? Quizás Jorge era mucho más Yo nunca hablo de izquierdas y derechas Hablo de progresismos y conservadores Porque progresistas puede haber en todos lados Y conservadores también Sí Pueden ser de izquierda o pueden ser de derecha Los conservadores No pasa por esa palabra de izquierda o derecha A la que estamos todos tan acostumbrados ¿El Partido Comunista es progresista? En algunos lugares sí ¿En Uruguay? En Uruguay sí ¿Sí? Sí Bien, entonces ¿Sabes cómo nos llamaban A los integrantes de la lista 15 Cuando yo era muy jovencita? El coloro Chapa 15 Comunistas Chapa 15 O sea que El tema de que me digan comunista A mí no me molesta A mí lo que me importa es en lo que yo creo Y lo que yo defiendo ¿Y qué cree hoy Glenda? Yo creo que no hay casi ballistas Porque yo no puedo ser tan soberbia Sí De decir que no hay ni un ballista En el Partido Colorado Ajá Porque esas cosas Para mí es una falta de respeto Tampoco digo que no hay ningún Wilsonista En el Partido Nacional Yo respeto De modo de que No me vea obligada A también Tener que faltar el respeto Yo no digo que no Pero sí digo Que cuando ganó La primera vez El Frente Amplio En este país Yo no lo voté La primera vez que ganó También Me gusta decir Las cosas muy claritas Los 400.000 votos La mayoría eran ballistas Que se fueron Del Partido Colorado Y que a la vista está Que no volvieron ¿Y por qué no volvieron? Porque son ballistas Porque 400.000 personas No se fueron por cargos ¿El Partido Colorado Sigue sufriendo La crisis del 2002? No Yo creo que el partido Yo creo que Valle Jorge Sí, sí, Jorge La historia lo va a juzgar muy bien Basta con recordar Lo que pone Tabaré Y firma Cuando la primera rendición de cuentas He recibido un país en crecimiento Mucho mejor Que el que recibió con Mujica Sin duda Eso no lo pongo en duda No sé, lo dijo también Lo dijo Tabaré Vázquez también Bueno, entonces Quiere decir Tabaré Dijo la verdad Si Ambos Y los oyentes Entienden que eso que se escribió Es la verdad Es decir que Valle A pesar de todo Mejoró las condiciones Sobrevivió una crisis terrible Yo No tengo por qué hablar mal de Jorge Difiero Hoy En lo que piensan O más que nada Capaz que piensan una cosa Pero si yo pienso una cosa Y actúo de forma diferente A mí no me Yo estoy muy aferrada A algunas cosas de Valle de Bordóñez Como por ejemplo Que los ricos sean menos ricos Y que los pobres sean menos pobres Con esta aclaración Yo soy de leer la Biblia No tengo una religión determinada ¿Es agnóstica? ¿Eh? No, no, no Soy cristiana No, no, no No Pero leo la Biblia entera Quizás la primera vez Que la leí bien Digamos Fue estudiándola en el IPA Con un gran profesor Domingo Bordó Y un escritor uruguayo Que lamentablemente A veces viste Hay escritores que quedan ahí En el olvido Pero uno de la generación Del 45 Brillante sin duda Este Que me acuerdo que Dando evangelio Nos dijo Sonó el timbre Para salir al recreo Teníamos dos horas seguidas Y decían ¿Qué les pasa Que se quedan todos ahí sentados? Éramos doce en la noche Porque en el IPA Entraba poca gente En aquella época Era por ingreso Eran los doce discípulos Era una señal No había pensado en eso ¿Sabes? Era Jesús Bueno Entonces No podíamos salir Porque nos sentimos Tan miserables Y de ahí para adelante En mi casa siempre Se leyó la Biblia Yo vengo de una familia católica Mi madre Era católica Yo me llamo Rosario Por la Virgen Porque yo Cuando nací Capaz que era una bendición Para algunos Pero estaba dicho Que me iba a morir Porque mamaba Y vomitaba Y mi mamá Fue a la Catedral de Melo Te invito a que vayas A la Catedral de Melo Algún día Ya que vas al carnaval Sí, claro Andate a la Catedral Fue a la Catedral Enfrente a la Pisa Sí Viste que hay un enorme Virgen de Rosario Adentro de una cúpula de cristal No recuerdo bien Pero sí Frente a esa Virgen Me puso mi mamá Y le dijo a la Virgen Yo te la entrego Se llama como tú Yo no puedo tener más hijos Yo la quiero Y bueno Le recomendaron un médico Que no era pediatra Y acá estoy ¿Cómo era? Lo que pasa El doctor Cezalino Méndez Es algo que me quedó a mí En el recuerdo Lo que pasa es que Me faltaba un jugo gástrico Hasta el día de hoy Yo no puedo tomar leche sola Me hace mal Entonces me tenían que Poner unas gotitas de limón Y darme de acucharadita Lo que vivió mi madre Para que yo pudiera vivir Fue duro Pero ella tuvo su hija Con ella Hasta el último día de su vida Estuvo en Melo Hasta los nueve meses ¿Hasta los nueve meses? Sí Porque mi papá Trabajaba en Vialidad En obras públicas Ajá Entonces Era una cosa como No sé Se llamaba sobreestante ahora No sé Yo hoy no te puedo decir Lo que era Sé que manejaba máquinas Pero que a la vez Supervisaba trabajos No te estoy hablando De que fuera un profesional Universitario Ni nada que te le parezca Él se ocupaba de eso De Melo Porque realmente Vivíamos en Fraile muerto Yo nací en Melo Porque mi mamá Fue a tenerme a Melo Claro Luego nos fuimos Para San Carlos De San Carlos A Rosario De Rosario A Dolores Y cuando yo iba a cumplir Tres años Aún no los había cumplido Yo los cumplí en Montevideo Mi mamá dijo Se terminó Esta vida no puede seguir Porque ella va a ser hija única Y tiene que ir a un jardín Que ya existían los jardines Yo fui al jardín número 4 En la calle Escardó Y Estomba Porque yo fui a vivir a ese barrio Donde vivían todos los hermanos De mi padre Al principio ¿Sabés a dónde viví? ¿Dónde Glenda Rondán? En Peñarol En lo que hoy es la biblioteca municipal Porque era la casa de Lías Regules Que era amigo de uno de mis tíos Mi tío mayor Nos prestaron Hasta que consiguiéramos una casa Festejé Mi cumpleaños de 3 años Allí En esa quinta ¿Y qué querías ser de niña? ¿O de grande? Presidenta ¿De niña? ¿Querías ser presidenta? Sí Yo también ahora me río Está a tiempo ¿Te das cuenta? Ay, por favor No, no estoy a tiempo Bueno, pero estuvo cerca Estuvo en el palacio Mi hijo Hugo Sí Decía que iba a ser astronauta Ajá Y fue licenciado en arte Después la vida Te cambia Claro Los panoramas Y más En el tiempo histórico Que me tocó vivir a mí Donde las mujeres En política Prácticamente Digo, en el partido colorado Y esto lo digo con orgullo Y propiedad A ver En la época de Luis Valle Sí Había Y las voy a nombrar Si me acuerdo de todas Pero estaba Alba Alba Roballo Que era senadora Elsa Fernández de Borges Que en aquel momento Luis Valle era diputada Amanda Huertas de Font Que era una actriz De la Comedia Nacional Que tenía un nombre artístico Que era Nadina de Armas Estaba Graciana Barbero Estaba Dora Cócaro de Milor Estaba Alma Becerra Que era Edila Y había otras Edilas Que ahora, claro, yo Imagínate que yo Conocí a Luis Valle Cuando tenía Tres años y pico Alba La conocí La escuché La viví Tengo Tenía tres pares de caravanas De Alba Que me regaló la nieta Y uno se lo regalé A una jovencita Que iba segundo En una lista De Edilas De Ediles Perdón Me pareció que Debería tenerlas Este Y se les regalé ¿Qué le atrapó De la política Glenda? A mí siempre Como me educaron Cristianamente Mi mamá Por ejemplo La parroquia Que a nosotros Nos tocaba Es la Sagrada Familia La que le llaman La Capilla Jackson Vivíamos cerquita De ahí Pero mi mamá Iba al Sagrado Corazón Del Cerrito Que creo que es Una de las iglesias Más divinas Que hay en Montevideo Del punto de vista De su De su arquitectura Incluso adentro Es una iglesia Maravillosa Recomiendo a los oyentes Que aunque no sean Católicos Ni siquiera cristianos Vayan a verla Y si tienen la posibilidad De verla de noche Desde sus casas Es maravilloso El espectáculo La gente cree Que es de quien sabe Qué De qué lugar No Nosotros también Tenemos lugares divinos En el Uruguay Una especie De Notre Dame Uruguaya Yo le dije Se parece más A la Santa Sofía Me parece a mí No la conozco No estuve La veo más distinta A Notre Dame Y yo un día Le pregunté a mi madre ¿Por qué venís acá? Y me dijo Porque acá hago falta Porque yo acá Trabajo con las monjas Porque hay un colegio De las domínicas En el Cerrito En las domínicas Del Cerrito Allá Para lucir mantillas Yo no estoy No basta con comulgar Los domingos Para ser cristiano Hay que dar testimonio De vida cristiana Y hay muchos Que no son católicos Y dan testimonio De vida cristiana Está bien ¿Por qué se volcó A la política? Entonces No le fue mal No le fue mal Mujer Libres De conciencia Y así somos los ballistas Valle también decía Los actos de cualquiera Pero es profesora de ti ¿Por qué se volcó a la literatura? Y no me puedo olvidar De Baudelaire Las flores del mal Sí Las partes más progresistas Manolo Flores Silva A ver Yo era Edila Ella era la directora De sistemas Que si tú pensás Con el pensamiento Que tienen los que saben De tecnología Yo soy una analfabeta total Apenas manejo Mi celular y mi correo Y nada más No tengo una laptop Porque no me la puedo comprar De verdad Estoy diciendo de verdad Sueño con tener una laptop Capaz que me compro Un 5 de oro A ver si me compro una laptop Porque no tengo Mi jubilación excede A mí no me pueden dar Ni una tablet Porque excede A los que hay que darle De verdad Yo era muy crítica En los presupuestos Muy crítica En las cosas Que a mí me parecían mal En las que me parecían bien Vamos arriba A esa mujer Nunca le podía corregir nada Porque la mujer Todo lo que traía Estaba bien Ese fue mi primer acercamiento Que luego se dio más Porque yo Le pedí a una funcionaria Que ella tenía Para traerla a mi secretaría Los Ediles pueden tener En su secretaría 5 funcionarios municipales Siendo Edila La corto Siendo Edila ¿Qué recuerda usted Como gestión propia Que ha hecho A favor de Montevideo? ¿Usted? ¿Yo? Sí Trabajé mucho En el tema De la descentralización Porque yo Creé una descentralización Trabajé muchísimo Hicimos muchos proyectos Con la descentralización Trabajé mucho Con el tema De las mujeres A mí me llevó De julio A noviembre Poder instalar En la junta departamental La comisión de género Y equidad Porque tenía Todos los partidos En contra Incluido el Frente Amplio Al final Las mujeres Entre ellas Consuelo Pérez Partido Colorado Graciela Villar Frente Amplio No había mujeres Cedidas del Partido Nacional Por eso no estoy Nombrando a ninguna compañera Pudimos instalar La comisión de género Pero fue una guerra Eso ¿Sabés? Fue una cosa terrible Es una cosa menor Quizás Pero para las mujeres No era menor En ese momento Este Hicimos muchas cosas Mi voto Mi mano se levantó Para el saneamiento De la zona oeste Si no había 21 votos No había préstamo Del BID Y todos los habitantes De la zona oeste No tenían saneamiento Mi mano se levantó Y es un tema Que conversamos Vos y yo Siendo yo edila Para el Hotel Carrasco Yo levanté mi mano Porque no podíamos Seguir perdiendo Tanta plata A la intendencia De los montevideanos Estamos hablando De la intendencia Del Partido Colorado No Estamos hablando De la intendencia De Ricardo Creo Erlich Erlich Sí O sea Sí Ricardo ¿Sabés por qué? Porque cada vez Que pasamos por ahí Por casualidad Por ejemplo Cuando se inauguró Después hubo otra Otra fiesta Una reunión ahí Que tenía que ver Con algo de la OPS Y yo fui con Ricardo ahí Me dice Ricardo Mira Tu hotel Riéndose Porque claro Sin mi voto No había hotel Porque se precisaban En 2021 Ya que nombra Ricardo Erlich Recuerdo que Le dio la distinción De visitante ilustre De Montevideo A Daniel Ortega Que Con el paso del tiempo Con el paso del tiempo ¿Qué opina hoy? Al fantoso De Nicaragua Y de Daniel Ortega Bueno yo Primero Es un violador Es un acosador Y es un dictador Todo eso Junto es ¿Al frente amplio Le cuesta Decir este tipo de cosas? No creo que le cueste Decir eso de Ortega No creo A ver Yo no puedo hablar Por el frente amplio Yo cuando hablo Ni siquiera hablo por Yo te voy a explicar algo Para que la gente Que está del otro lado Entienda Hay un movimiento Dentro del frente amplio Que se llama Sumemos Dentro de ese movimiento Que voy a hacer una aclaración Es bastante más Es mucho más viejo Que el sumar de Laura Que con esto no quiero decir Ella Me parece bárbaro ¿Otra vez se va a pelear con Laura? No Hay que dejarla Que ella haga su camino Y que pueda Y que vaya adelante No es Yo no opino De la interna Del partido nacional Pero no, no Por las dudas Porque dicen Ahora le pusieron El mismo nombre Que Laura No, para nada Sumemos Es más antiguo Sumemos Al ser un movimiento Lo integran Varias agrupaciones Por ejemplo La que yo integro Que se llama Independientes FA ¿O qué es eso? Independientes Frente a Amplistas ¿Por qué independientes? Porque en primer lugar La mayoría de nosotros Y nosotras Somos ballistas Wilsonistas Extindidos Del partido socialista Del partido comunista De distintos lugares Que hemos conformado Ese movimiento Sumemos Como movimiento En la última elección Marcó 138 mil votos ¿Y no le tiembla La voz Asumemos O a Glenda Rondán Para decir que Daniel Ortega Es un violador Yo cuando creo Que tengo razón Peti Lo digo Yo no soy Políticamente correcto Correcto Tú lo sabes Muy bien además Me conocés Por eso se lo pregunto Y le tiembla Y le tiembla Y le tiembla la voz Para decir que Nicolás Maduro Es un 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 Violador Es un Violador Es un 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 Salvo en el caso de Uruguay, que tuvimos proscriptos, pero teníamos una elección o no teníamos nada. Vamos a poner las cosas en su lugar para que los oyentes no nos valsan a salir a decir que en la elección del 84 habría proscriptos. Por supuesto que no sabía. Nicolás Maduro es un violador de las leyes y es un dictador. Porque si yo quiero ser candidata y no me puedo presentar, entonces ¿cómo es el asunto? Y antes que me preguntes por Cuba, te voy a decir lo mismo. ¿Estuvo en Cuba? Sí estuve, estuve por trabajo en Cuba. Todos los años en Santiago de Cuba, que nunca había ido a Cuba yo. Es un lugar paradisíaco, conservado con todo eso colonial. Es maravilloso el lugar. Todos los años se hace la Feria Iberoamericana de la Cultura. Yo era la directora nacional de Centros Meca en el Ministerio de Cultura. Resulta que la ministra no podía ir y el director de Cultura tampoco. Entonces fui yo. Por eso fui a Cuba, a Santiago. Porque en La Habana llegué, descansé un poco en la casa del embajador, un gran amigo mío, Eduardo Lorier. Y de ahí me tomé otro avión para irme a Santiago de Cuba. Yo prácticamente no conozco La Habana. Ahora, habló cosas hermosas de la arquitectura colonial. Sí, me encantó. Y cuando veía la gente que veía. Ah, bueno, claro. Veía como ahora acá en el Uruguay. Gente pobre, gente en la calle, gente vendiendo. Yo digo lo que veo, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Porque si yo estoy dispuesta a ser política, no voy detrás de cargos. Por ejemplo, todo el mundo dijo, en este Uruguay, como decía Sánchez Padilla, en este bendito país, que yo, cuando voté al PP, yo tenía un cargo. Yo tengo guardados por las dudas mis recibos del Ministerio de Educación y Cultura. Yo ya era funcionaria del Ministerio de Educación y Cultura. Tenía horas docentes. Votó al PP siendo vallista. Sí, señor. Voté al PP porque no había otro candidato, pero yo no iba a votar un Bordaberri. De ninguna manera. Pero no por el papá, porque uno no elige a sus padres, sino porque es una persona, para mí, que no es vallista, es autoritario, totalmente autoritario. ¿Elijo? Sí, elijo, porque, oíme, si vos tenés un diputado, yo no lo voy a nombrar para no comprometer al diputado, que es un gran amigo, que ha defendido el artículo 4 de la ley de sexual y reproductiva a muerte, o sea, la despenalización del aborto. Sí. Y vos lo obligás, por disciplina partidaria, a que vota lo que no cree, cuando la carta orgánica dice que somos libres de conciencia, que me cuenten si no es autoritario. Bueno, pero la disciplina partidaria se da muchísimo. La disciplina partidaria vale para ponerle un presupuesto, por ponerte un ejemplo, pero no vale para tu conciencia, porque los seres humanos somos libres de conciencia. Yo, a ti, no te puedo obligar a que pienses igual que yo. Quizás donde uno se compromete, ponele a pensar igual que, es desde el punto de vista religioso, ¿verdad? Si tú eres católico, vas a creer en la Santa Trinidad, vas a creer en el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Si eres protestante, vas a pensar como Lutero, o como Calvino, o como lo que sea. La religión es dogma. Sí. Y hay que creer. Y benditos aquellos que tienen esa fe, porque yo creo que ayuda mucho. Totalmente. Y no estoy en contra de eso. Yo tengo mi fe. Mi fe es que todos venimos del universo y que somos una chispa del universo. Se llame Dios, se llame Jehová, se llame Alá, o como quiera alguien comunicarse con él. Ahora, yo soy bautizada, confirmada, me casé por la iglesia y todas esas cosas. ¿Por qué? Hablando de libertad, me quedo preguntarle si en Cuba hay libertad. Bueno, si hay un... Con una sola frase te lo respondo. Hay libertad, y después te lo afirmo, pero hago la pregunta para los oyentes. ¿Hay libertad en un país donde hay un partido solo? Me parece que no. Para mí no hay libertad. Porque libertad es tener diversas opciones. Voy yo, nací en Cuba, quiero ser presidenta. Y tengo derecho a presentar una lista. Acá en el Uruguay. ¿Quién no puede presentar listas? Los partidos nazis, por ejemplo. Entonces le pregunto, ¿cómo, sabiendo todo eso, apoya a una precandidata que piensa absolutamente todo lo contrario? No, yo no la escuché decir eso, Carolina. ¿Tú la escuchaste? ¿Tú tenés un documento que diga... Carolina cuando... Sí, claro, por supuesto, hablan de una democracia diferente. Se sacan fotos con el símbolo de la hoz y el martillo. Hablan de que la determinación de los pueblos es de cada uno de los pueblos. Vamos a... A ver, Glenda, vamos a no callarnos. No, vamos a no callarnos, pero vamos a separar las cosas. Bueno, pero... El Partido Comunista... ¿Estás de acuerdo conmigo en que se lavan las manos los frenteamplistas cada vez que se les pregunta de Venezuela? No, no se lavan las manos. A ver, a ver. A ver, cuando hablamos de la hoz y el martillo... Sí. Hay una frase que dijo Carolina en el lanzamiento de su campaña el otro día. Nosotros vamos a mejorar... No es textual, por favor, eso lo quiero aclarar. Pero me quedó grabada una cosa que ella dijo. Acá lo vamos a hacer con una izquierda a la uruguaya. Me da miedo igual eso. Y bueno, no creo que vos tengas miedo de nada. No me vendas lo que no sos. Vos no tenés miedo de nada. No, no, no. Entre bomberos no nos pisemos la manguera porque nos conocemos bien. Y entre fantasmas la sábana. Exactamente. Así que no. Bueno, el Partido Comunista del Uruguay hoy, nadie puede negar que es un partido a la uruguaya que defendió la democracia, que no tomó las armas. Nadie puede decir que el Partido Comunista tomó las armas. ¿Apoyó la llegada de la dictadura, el Partido Comunista, a las fuerzas armas? Hay gente que dice que no fue el Partido Comunista por el comunicado número... El famoso comunicado número 4. Los ballistas de verdad no creímos en ese comunicado número 4. Sin embargo, en el Consejo de Ministros hubo quienes se dijeron ballistas, integraron en el Consejo de Ministros. Y por supuesto no podían faltar los herreristas, porque desde que el mundo... A ver, no hablo de las viejas peleas de la patria vieja, Rivera, Oribe, de Guerra Grande, no. Pero a partir de la dictadura de Terra, si tú miras históricamente, tú vas a ver que siempre hay un riverista, o sea, un colorado conservador, y un herrerista, y un manini. Hablo de los apellidos, no estoy hablando del senador. Si hay que hablar del senador, también hablo del senador, no tengo problema. Tú... Ah, y un Bordaberri, además. Si vas a la última dictadura, ¿qué tenés? Los riveristas, los Bordaberri, los manini. Y siempre se repite históricamente. No, con esto yo no quiero decir que el senador manini sea golpista. Yo no tengo derecho a decir eso del senador. Discrepo en muchas cosas, ideológicamente con el senador, pero no tengo por qué decir que no es un demócrata. Para nada. ¿Usted cree en la vigencia de la ideología del Partido Comunista? No. En la vigencia del Partido Comunista de Rusia, no. Pero yo, Peti, porque creo que con esto puedo explicar. Tú recuerdas el hecho de los mártires de la 20, ¿no? A los que mataron, así. Como también los tupas mataron gente, ¿eh? Acá no nos vamos a estar diciendo, ay, no, porque fueron estos. No, 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 no. Acá fue una guerra y murió gente y se terminó el asunto. Entonces, yo siendo diputada del Partido Colorado y no siendo diputada, toda la vida fui al acto recordando a los mártires de la 20. Siempre, 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 porque entendía que tenía que ir y no me importaba en qué partido estaba. Siendo diputada iba también y siendo Edila también. Nunca me echaron, nunca nada, pero yo estaba allí. De la misma manera que yo, mientras no tuve ningún cargo político, integré a Futu, a Futu, la gremial de Futu. Integré el secretariado, fui compañera de una gran mujer que ya no está con nosotros, que era la presidenta de Futu, que era Ivón Pasada. Y porque los vallistas también nos acordamos que existió Brauer, Prun y Domingo Arena, además de Valle y Ordóñez, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que participar en los sindicatos. Cuando no tenemos cargos políticos, cuando tenemos... A ver, hay que optar en la vida. O estás en el sindicato o estás... Es decir, no es que te desafilies. Entonces, en el caso de los ediles, por ejemplo, nosotros no cobramos sueldo. ¿Deberían estar remunerados? Sí. Sí, porque el Edil trabaja y la Edila trabaja muchísimo, Peti. Hay que saber cuántas comisiones se tienen. Hay que recorrer los barrios, si no, no estás cumpliendo tu función. Hay que controlar el Ejecutivo. Y entonces, ¿qué? No, yo estoy de acuerdo. Hoy yo no soy Edila, pero mirá que cuando era Edila también decía, ¿eh? A mí no me duelen prendas. Yo no cobraba. Pero me parecía que tenía que cobrar. Yo tenía una ventaja frente a mis compañeros. Era jubilada. Ya. Y los otros desgraciados tenían que trabajar y después venir a la Junta. Y cumplir con las comisiones. Que son muchas más que las que tiene un senador de la República, ¿eh? Las comisiones que tienen los Ediles. Muchas más. Después de la pausa vamos a hablar de la dictadura. Estuviste secuestrada. Cierto. Luego de la pausa nos vas a contar eso. Yo me gusta más que estuve presa, porque sí, me secuestraba, pero estuve presa como tres o cuatro días. Tres días. Tres días, me parece. Hay cosas que yo prefiero... Pero tengo muy buena memoria. Esas cosas no se te borran. Pero si hablamos de Maduro, si hablamos de Ortega y si hablamos de Cuba, quiero hablar también de Cristina Kirchner. Yo la conocí a Cristina Kirchner. Porque yo integré y fui presidenta por dos periodos del Parlamento Cultural del Mercosur. Yo la conocí. Las cosas que ha hecho Cristina Kirchner en Argentina... No soy peronista. Partamos de esa base porque soy ballista y no soy populista. Así que ideológicamente con Cristina no voy a estar de acuerdo. Tienes un problema ahí. ¿Por qué? ¿Por qué vos pensás que Carolina es una Cristina Kirchner? Estás muy lejos de eso. ¿Yo dije eso? No, pero yo pregunto. No, no es de otro lado. ¿Sabés cuál es mi sueño? ¿Sabés cuál es mi sueño? Y que lo sabe el desgraciado del piñe. Que después que dije eso de Laura, nunca más me llamó por teléfono. Como si le hubiera dicho algo a él. Sí. Que mi sueño... Es... Es tener lo que vos tenés. Un programa de rabia. Muero con la radio. Por eso de repente me salen preguntas. Yo creo que podría ser buena conduciendo un programa de radio. Bueno, no estamos mal. ¿Querés conducir y yo me voy con Carolina? ¿Y si te animás a irte con Carolina? Hay que domarla un poquito. Difícil domar una mujer, Peti. Difícil domar una mujer. ¿Cómo es? Difícil domar un hombre. Pará, y de mi... Se domestica como el zorro domesticó al principito. Se domestica. Nos domesticamos como tú y yo. Como recién... Mirá qué lindo que es el Uruguay. Recién me encuentro con Lema. ¿Con quién? Con Lema. Martín Lema, el ex ministro de Mínez. ¿Y qué pasó? Nos dimos un abrazo, nos dimos un beso. En Argentina eso es imposible. Yo no voy. La gente no... Hace años que no voy a Buenos Aires. No, pero digo... No, pero digo... No somos iguales. No, no. No somos iguales. ¿Qué opinás de mi ley? Ay, para mí... A ver, yo voy a tratar de ser muy respetuosa y muy medida. Sí. No tiene los pensamientos bien ordenados en su cabeza. Es mi opinión. Más no voy a decir porque no me meto con un gobierno que no es el mío. El pueblo argentino nada tiene que ver con los gobiernos. Como el pueblo cubano no tiene nada que ver. El venezolano tampoco. El nicaragüense tampoco. Como ese otro. Bukelele. Yo... A ver, el pueblo es otra cosa, ¿entendés? El pueblo. Bukele. Bukele, tenés razón. Pará, Bukele. ¿Está siendo mal? ¿Las cosas desde el punto de vista del orden en El Salvador? No tengo la información completa para hoy decirte que sí o que no porque recién empezó. Porque tú viste que yo de lo que tengo información digo lo que pienso. Pero en este caso no tengo como para decir qué horrible, ni qué lindo, ni qué feo. Hay que ver. ¿Te gustaría tener un programa de radio? Me encantaría. Manda la pausa. Bueno, ahora vamos a la pausa y seguimos con Glenda Rondán. ¡Gracias! 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 Nos vamos a la pausa. Ríe el corazón, que late mejor. Ríe el corazón, que late. ¡Gracias! Eh, 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 eh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Seis de la tarde, diez minutos. Estamos con... Glenda Rondán en Malos Pensamientos. Me quedo con el programa en cualquier momento Bueno No, que me va El grupo Magnolio no va a querer una mujer por acá ¿Cómo no? Hay mujeres, yo ya sé que hay Por favor, y además no son machistas Los conozco prácticamente a todos Amo al piñe Amo al raspa Amo Además el raspa salió en mi murga en asaltante Mi murga entre comillas Porque hoy mi murga es la gran muñeca Porque está Aldo ¿Aldo Martínez? Sí ¿Es Murguera? Soy carnavalera a morir Hay categorías que me gustan más que otras Pero en realidad me gustan todas Y hay muy buenos espectáculos de carnaval Las revistas están en la altura de Vas a Buenos Aires y ves una revista Una revista nuestra puesta en el escenario En un teatro Funciona bien Me parece a mí Ojo, yo no soy crítica de teatro Ni nada que se le parezca Pero me parece que está muy profecional En el listado el carnaval Y además amo el carnaval Me ennovié en un tablado En Burgues y Escardo ¿Se ennovió en un tablado? Sí, conjuntamente con dos amigos que Te voy a saludar ¿Con dos amigos se ennovió? ¿Con dos tipos? No, no, no Yo soy de a uno No, no, y uno solo en toda la vida Porque la vida se dio así No critico a los que se divorcian Y se vuelven a casar O hacen lo que se les antoja con su vida privada A mí no me interesa ¿Hace poco se casaron tres hombres acá? Ah, eso no sabía No soy partidaria del poliamor No Pero Pero Cada quien haga lo que quiera con su vida Si es feliz No, sucede que Yo tenía una amiga Sí Que se llama Ana Frisera Que me debe estar escuchando Porque ella escucha Muy bien Su esposo Se llama Augusto Iglesias Augusto Fue desde la escuela con mi marido Eran amigos del barrio Y esa noche Nos ennoviamos al mismo tiempo Los cuatro Y seguimos amigos Hasta el día de hoy Nos llamamos amigos hermanos Así que Anita y Augusto Para ustedes Linda Les mandan un abrazo grande Y les da muchas gracias Por Por el apoyo Que en estos últimos tiempos He tenido Seguimos siendo hermanos chiquilines Vamos arriba Los chiquilines de ochenta y algo Por ahí Y setenta y algo Por Anita ¿Se acuerda del primer beso? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Me acuerdas de la calle que fue? ¿Dónde? Puñalini Y guavilló En una esquina Que tenía como una Arrinconadita ¿Viste? Que te podían apretar Contra la pared ¿Opa? ¿La apretaron contra la pared? Me apretaron contra la pared Y fue muy disfrutable ¿Qué edad tenía? Quince ¿A los quince años Fue su primer beso? Sí, a los quince ¡Guau! ¿Sus padres no sabían esto? Sí, claro ¿Sí? Sí ¿Por qué no iban a saber? ¿Era de apretar en el saguán también? No había saguán Apretaba dentro de mi casa En el living Ajá Era en la época Que había que pedir permiso Mi marido le tuvo que pedir permiso A mi papá Yo estoy como la andricina ¿Viste con los cuentos? Sí, le tuvo que pedir permiso Le pidió permiso Mi papá le dijo que sí Y bueno Claro Lo divertido de todo esto Sí Es que mi marido era hijo De un señor A quien yo conocí Hacia años Y era amigo de mi padre Porque Ambos trabajaban En el palacio legislativo El señor El padre Mi marido era funcionario Mi papá Era secretario En un sector de bancada ¿Y la primera noche juntos? Hermosa No fue en la calle ¿No? Como el beso, ¿no? Ay, no A mí se me ocurre Que debe ser incómodo Porque Para hacer las cosas Hay que hacerlas bien, querido Bueno Que sea Bueno, capaz que sí Yo nunca hice en la calle El amor De verdad He hecho en muchos lugares De la casa ¿Sí? Pero, sí Pero en la ¿Cocina? Sí, claro ¿Dormitorio? Sí Claro ¿Living? Sí ¿Sillón? ¿En el piso? No, con una Alfombra Acá, la alfombra Sí Y en el baño ¿En el auto? ¿En el baño? Ajá ¿En la ducha? En la ducha Y señor En el auto También No me digas En el auto de mi papá Y en la camioneta de mi suegro Por eso todos no teníamos auto ¿Dónde estacionaba? ¿En el vesódromo? No ¿No? En el puertito del buceo Claro Era el vesódromo Ah, bueno Yo no me acordaba Que Mariano Arana Le puso luces Y nos cagó a todos Sí, a todos Pero Mariano Era un ser Maravilloso ¿Cuál considera Que ha sido El mejor intendente Que ha tenido Montevideo En los últimos tiempos? Sí Esto hay que decirlo Porque La gente Hay cosas que se olvidan ¿No? Si no se hubiera huerto Aquiles hubiera sido Un excelente intendente Aquiles lanza Y estamos hablando Del partido colorado Sí, no importa Y su suplente Que lamentablemente También se murió El chumbo Grauer El papá de Elena Grauer Que ahora tiene un cargo Que Elena, perdón No sé Qué cargo tiene Pero tiene un cargo importante En Antel Que es una mujer brillante También Y creo que Tabaré no tuvo Tanto tiempo Como Mariano Si hubiera tenido Repetido Tabaré Hubiera sido Un excelente intendente Mariano Un excelente Pero Tabaré Lo que tuvo Que lo había iniciado Lanza Porque Lanza También era un Descentralizador La descentralización Que hizo Tabaré Fue brutal Y la siguió Mariano Y se sigue Descentralizando Y Tabaré Era tan descentralizador Que sabés Que descentralizó Y mucha gente No le presta atención A eso Porque Si hay una cosa Que hizo mal El gobierno Anterior Fue comunicar ¿El Frente Amplio? Sí señor El gobierno Yo no me refiero Al partido El gobierno Bueno El gobierno Hizo más cosas malas ¿No? Porque por algo No hay ningún gobierno ¿Por algo perdió? Por muchas cosas perdió Pero no hay ningún gobierno ¿Por qué perdió el Frente Amplio? No me desenfoques De lo que te quiero decir Porque a mí me importa mucho Después Yo sigo con eso contigo Porque yo tengo mi opinión En cuanto a por qué perdió Anoto Mirá Era tan descentralizador Que descentralizó la cultura Porque una cosa Es desconcentrar Mariano Arana No Tabaré Vázquez Tabaré Vázquez como presidente Porque una cosa Es desconcentrar Y otra cosa Es descentralizar Desconcentrar es que Por ejemplo Lleves el ballet Del Sodre Al Teatro Machó Por ejemplo O que lo lleves A un teatro de paisaje En Dubus Alto Donde quiera Pero el ballet se vuelve Y ahí no hay descentralización Sin embargo Tabaré creó Los Centros MEC Del cual yo Fue directora Tuve el honor No fui la primera El primero fue Roberto Lizalde La primera fui yo La segunda, perdón Fui yo Para mí fue un honor Tener ese cargo No era un cargo No era subsecretaria Era directora de Centros MEC ¿Sabés lo que es Que en un pueblo Donde viven 50 familias Te voy a poner un ejemplo En Cerro Largo Ramón Trigo Pero te puedo poner Mil Teníamos 137 Centros MEC Cuando yo Dejé la administración Fuera a cantar ¿Qué sé yo? La Barroa O que fuera a cantar Anita Prada La Pata Kramer Y esas familias Tuvieran eso ahí Pero eso no era Tan importante Porque eso era Desconcentración Pero se daban clases Se hacían cabildos Ahora ya No le llamaría cabildos Para no confundir Viste Las cosas Cabildo es cabildo Y Manini ¿No? Sí Y la gente De los pueblos Resolvía Que quería Si quería clases De lo que fue Las cosas más extrañas Acrobacia en tela Pintura En Bella Unión Por ejemplo Las empleadas domésticas Pidieron un taller De fotografía Que ojalá No llegué A poder traer Esas fotos A Montevideo Que sacaron Esas mujeres Porque son realmente Para un museo Pero ¿Cómo se hacía eso? Central el ministerio O sea El dinero que yo administraba Que eran 28 millones de pesos Al año Muy poco 28 de pesos al año Con eso Yo trasladaba presupuesto A los coordinadores De departamento Y los coordinadores En los cabildos Con la gente Resolvían Qué iban a hacer ¿Y quiénes trabajaban? Y la gente del lugar Salvo en algunos proyectos Que nosotros les dimos Un número Los proyectos que salían De central Como por ejemplo Uruguay escribe Con alguien que yo estoy seguro Que tú conoces Andrés Tulipano Claro Uruguay actúa Con alguien que tú también conoces Silvia Novarese Después talleres Con Marcia Collazo Esas cosas venían Pero porque la gente Las pedía No porque a mí Se me antojara Mandar a Tulipano A hacer talleres de guión Tenemos un libro Donde al lado De un abogado Escribe un cuento Un albañil Además cumplimos con otra De las Porque tiene tres patas La descentralización Traslado de presupuesto Decisión de la gente Y transversalizar Es decir Que el grupo de teatro De La Valleja Se fuera A Colonia Que el de Artigas Viniera Actuaron En el Sodre En Montevideo Hicimos muchas cosas más De las cuales no voy a hablar ahora Mientras fue directora De Centros MEC De Centros MEC De Centros MEC Ahora Eso es descentralizar Ahora volvemos a lo que tú me estabas preguntando Después 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 vamos a hablar de eso Pero ya que estamos hablando De la intendencia De lo que hicieron los antiguos O los anteriores intendentes ¿Cómo ve Montevideo hoy? Yo a Montevideo Lo veo muy bien ¿Sabés cuál? ¿Dónde queda el comité Al cual yo estoy afiliada? ¿Dónde? En el kilómetro 16 Porque yo entiendo Que uno debe ir A donde la gente Más puede precisar Por lo que te dije Al principio del programa Para ver las necesidades De la gente Y tratar de ayudar A que la gente esté mejor ¿Por qué la gente cree Cuando decimos Montevideo Sucio Muy bien ¿Me dice a mí? No, mi amor Usted subrilla Mire su cabecita La pelada ¿Me puedo mirar En su cabecita? Sí No, no, no Acá todo está muy limpio ¿Por qué la gente dice? Además usted tiene un estudio de lujo Hay que decirlo Uno se gana las cosas que tiene Si no Eso es verdad ¿Sabe qué? Yo todo lo que tuve Me lo gané ¿Por qué la gente cree Que la intendencia Que la intendencia de Montevideo No está haciendo las cosas bien Desde el punto de vista De la limpieza? ¿Por qué la gente asocia La suciedad Con la capital del país? Bueno, vamos por partes Porque si tú vas al interior Está limpio Es cierto Cualquier departamento Y no me importa Quien sea el intendente Está limpio Bueno En primer lugar Debemos de reconocer Después vamos a ir Al tema de la intendencia Porque ahí también hay responsabilidades Que en Montevideo Somos más Y yo vivo en 18 Y tú no tenés idea Cómo amanece 18 Limpito Más o menos a las 12 del mediodía Ya tenés cajillas tiradas Botellitas de esas chiquitas No voy a decir la marca Porque no se puede De todo lo que te puedas imaginar Tirado A eso se suma Que en 18 Y esto no es un palo para Martín Martín Lema Duerme en la calle Y hace cualquier cosa en la calle Que hay gente que saca a los perros Y nos junta la caca Pero vamos a las volquetas ahora Que es lo que Me imagino que tú querés hablar también De las volquetas Para mí la suciedad es otra cosa Para mí la suciedad Más allá de que la gente es sucia Sí Que es para vos la suciedad Porque así yo puedo enfocarme La gente no es sucia La gente no es educada No es educada Es exacto el término Tira en cualquier lado Le falta educación Vos también viviste sobre 18 Sabés lo que es Cuando vamos a otro país No nos animamos a tirar nada No Porque está limpio Sí Entonces ese es el error Y que explícame cómo Si yo vivo en 18 Y siento cuando pasan limpiando A las 12 del mediodía Está todo sucio Si uno va de viaje A cualquier capital del mundo Sí, pero no me estás contestando Lo que yo te pregunté Yo voy a contestar ahora Si uno es uruguayo Y va a cualquier capital del mundo Y la ve limpia Y va a tirar algo Y dice No, acá no tiro Entonces el problema No es la educación de la persona Es que Montevideo se ve sucia Porque se ven sucios Los monumentos Porque se ven falta de atención En las plazas Porque si bien hay toboganes Y todo Se ve dejado Los monumentos están dejados Le faltan letras Yo siempre pongo el mismo ejemplo Y la gente debe estar cansada de esto El monumento a Varela ¿De qué color es? El monumento a Varela es blanco Era Es blanco Era Hace pila que no paso Pero no dudo de tu palabra Nos vamos de acá Bueno, vos ahora Nos sacamos una foto los dos Viste tu opinión Ahora yo te voy a dar Sí La mía Creo que hay muchos porqués Pero no es solamente sucia Montevideo Por la falta de limpieza en monumentos También es por la iluminación Porque si uno la ve oscura Si la ve con falta de iluminación Y no estoy hablando solo de monumentos La ve sucia Si la ve con el pavimento lleno de baches La ve sucia Es la teoría de las ventanas rotas ¿Conocés? Sí, claro La teoría de las ventanas rotas La conozco Eso es Montevideo para mí Bueno, para mí No es eso Montevideo Y ni hablar de las inundaciones Ni hablar de las inundaciones Bueno, vamos Que no es el cambio climático Vos decime por dónde querés empezar Porque la verdad que serías un excelente Edil Para el partido nacional Edil no No es fácil ser intendente No, no, yo voy intendente-presidente O presidente directo Ah, licenciado presidente Como Aldo Aldo presidente ¿No viste la parodia de Aldo? ¿Aldo Martínez? Aldo Martínez presidente Del PPP Partido progresista De los parodistas Preciosa la parodia de Aldo realmente Muy bien Bueno, vamos Vamos a Me tengo que ordenar mi cabeza Porque vos tenés Cómo está notado ahí Y acá que se sepa Que yo Todo lo que está notado Está en la cabeza de la vieja Porque la cabeza de la vieja Funciona bien Y la cabeza Está Elegante Con un gacho Sí, señor Hermoso Gris que me regaló un compañero Que se llama Miguel de Rocha Porque si no me regalan sombrero Yo pensé que vos me ibas a regalar un sombrero hoy Bueno Pero me da rentazo a preguntas Pero no me regalás Nada más que agua Me llevo la copa hoy No, mentira No me llevo nada Oíme Ya está aprendiendo de Carolina No seas atrevido Ya está aprendiendo de Carolina Carolina no se lleva nada Y ya salió el resultado Este Ya fue Bien aclaradito el tema de Antel Sí, yo podría hacer mucho Pero yo prefiero ocuparme más De las cosas que tú me preguntás Vamos Porque yo no vine acá A hablar Ni de la corrupción del gobierno Ni de lo mal que hacen las cosas Pero vamos a hablar de la corrupción del gobierno No, yo no No, no, no Es problema del gobierno, querido Yo creo que hay que hablar de propuestas Yo no tengo que venir a hablar Pero si ustedes están en la oposición está buenísimo ¿Y por qué la oposición? Yo no tengo ningún cargo Yo no soy legisladora Yo soy una ciudadana común Yo si tengo que hablar de lo que Yo hablo de lo que a mí me preguntan Y yo Este Puedo discrepar con el otro Y voy a decir lo que yo pienso En cuanto Pues tengo que empezar por algo Las inundaciones Son históricas en Montevideo Y sucede Me lo enseñó Un señor que adoro Un arquitecto Nosotros le decimos el negro Inda Que fue presidente de la Comisión de Patrimonio Que sabe mucho Mucho de Montevideo Pero además de saber de la arquitectura Sabe de la Orografía Es decir De que Montevideo está arriba de qué De la cuchilla grande Entonces Montevideo tiene una cantidad de problemas Me dice de repente Vos vivís en la parte más alta de Montevideo En aquel momento yo vivía en la blanqueada No vivía en Atahuape Estás loco vos El cerro No, no, no La blanqueada es bien bolso Sí, yo también Para un poquito Eso es sagrado Eso es sagrado ¿Viste? Eso no se cambia Yo soy Bolso Y aguatera Ambas cosas Así Esta hinchada que va para adelante Como voy yo Mucha hinchada Mucha hinchada Arriba muchachada Arriba muchachada Exactamente Bueno, no voy más al básquetbol Ni al fútbol ¿Por qué? Porque yo A ver, puedo ir con mi yerno Por ejemplo Que tiene butacas compradas Y todo En el estadio Hay una foto de mi nieto Ciro Gritando Nacional Nacional Que te morís cuando tenía tres años Pero te morís con esa foto Entonces le iba a mandar al chino A quien adoro Y quiero que Nacional le vaya bien Por Nacional Y por el chino ¿Sabías que el chino Fue el dueño junto con Pacheco De un asaltante combatente? Sí, claro Muy bien Yo amo al chino Recoval Lo amé cuando era jugador Y lo amo ahora Que es director técnico Y quiero que Nacional Gane Por Nacional Por la hinchada Y por el chino Voy a Montevideo Está sobre la cuchilla grande Al estar sobre la cuchilla grande Tiene muchos desniveles Y las inundaciones Yo no te digo que no se puedan corregir No Aunque yo de sañamiento Te podrás imaginar Que sé cero Pero sé que todo Se puede corregir No creo en que no se pueda corregir Creo que se puede y se debe Pero también todo a la vez No se puede hacer Y que eso que dicen Que las bocas tormentas Están sucias No es verdad No Se inunda igual Mirá Cuando yo vivía en Atahualpa Se inundaba mi casa ¿Sabés por qué? Porque Atahualpa Esa parte en la que yo vivía Está arriba del arroyo Quitacalzones ¿Sabés por qué se llama Arroyo Quitacalzones? No me animo a preguntarte Glenda Preguntámelo nomás Porque ahí van a lavar Las lavanderas Y era tan fuerte La corriente Que se llevaban Los calzones Pero también la ropa Entonces se llamaba El arroyo Quitacalzones Quizás Porque el calzón Porque usaban calzones Las mujeres En aquella época Era la prenda más chica Que era más fácil Que se iba a llevar el agua Se inundaban las casas Y los vecinos Estábamos acostumbrados Y no era porque La bocas tormentas tuviera Y se inundaban las casas En el Prado, querido Que hablamos del Prado Es como que se hable De Punta Carreta Bueno, pero le entra Dos millones de dólares por día A la Intendencia Sí, señor Tuvieras una ideología diferente Te traía conmigo enseguida No tenía dudas Yo soy ballista Como vos Bueno, no te voy a preguntar A quién votas Porque a un periodista Jamás Se le pregunta eso Porque es una falta de respeto Pero yo sé a quién Pero yo sé a quién No voy a votar Ah, sí, me imagino A Carolina no la vas a votar No, yo no voy a decir ¿Crees que te explique Cómo yo elijo El candidato A quién votar? Ah, me interesa Me interesa mucho eso Yo elijo Siempre pienso lo mismo Cuando vienen las elecciones Yo pienso siempre lo mismo Digo ¿A quién voy a votar? Porque uno Más allá de ideologías Porque sos un votante libre Y eso está muy bien Exacto Para mí la libertad Y además de votar ideologías Uno tiene que votar una persona Ah, sí Si uno tiene una ideología Y la persona No es No es No te gusta No importa por qué No es para mí Entonces, ¿sabés? Yo me hago dos preguntas Si yo no estuviera ¿A qué candidato le dejo mi hija Para que la cuide? Y si yo no estuviera ¿A quién le dejo mi dinero Para que mi hija esté bien cuidada? Muy interesante tu razonamiento Muy interesante Entonces yo pienso en uno En un candidato, por ejemplo Cualquiera, no voy a decir nombre No importa Que cumpla esas condiciones Ahí está Y por ejemplo Pienso en uno en este momento Y estoy seguro que le dejo la plata Y me va a decir Ay, no sé dónde la puse No sé Ah, sí, claro Yo también pienso en uno Que va a decir Ay, no Y después Pasea a saludar Pienso en otro Candidato U otra Y le digo La plata Ay, ¿vos me la diste? Me va a decir Me la di Ya me la gasté ¿Laura gastó mucha plata? No, no Porque Beatriz Argimon No gastó mucha plata No, no Pero estoy hablando de candidatos Estoy precandidato Estoy pensando ¿Quién puede ser? Hay dos mujeres candidatas Nada más por ahora Es una vergüenza Es una vergüenza Que el partido colorado No tenga una mujer candidata Yo me quiero morir Carolina H se presentó Ah, me alegro Pero infinitamente Infinitamente Arriba Carolina H Arriba Carolina H Me encanta No sabía Sí Pero es público eso Porque no ha hecho Ningún acto Sí, sí, se presentó hoy 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 Ah, claro Recién Yo te voy a ser honesta ¿Por qué no me enteré hoy? Yo porque estaba acá No, y porque además Estaba muy cansada Había estado con mi esposo Todo el tiempo Y me dormí Me dormí Me dormí Me dormí Me levanté A ducharme Para venir para acá Estaba tan cansada La vieja Y yo me canso Muy poco Mirá que yo Me subo a un auto acá Y me bajo para ir al vallo Y me bajo en Bella Unión Glenda ¿Usted defiende La realización De espectáculos musicales? Sí Sí Sí, porque antes Siendo yo frente amplista Defendía al Cacho Vidalín Un abrazote grande Cacho No abandones la política Vos sos un grande ¿Sabes que Vidalín Tiene tres novias? Yo no sabía Cuántas en realidad Yo te voy a decir Que tiene tres Voy a ir De mayor a menor En edad Glenda Rondán María Julia Muñoz Y Beatriz Argimón Somos las novias Del Cacho Vidalín Defendía al Cacho Cuando se hizo Festivales Brutales Pero usted no habló Defendí Defendí Adriana Peña Pero usted está en contra Del poliamor Me dijo hace un rato Estamos hablando A ver En sentido figurado Porque la verdad Que yo no estoy en edad No No le entras a Cacho No, pero es que yo estoy fuera de mercado Mi hijo dice que yo ya no estoy en la mesa de saldos Yo estoy en los discontinuados Y es verdad Como yo ya no se fabrican más, querido Este Igual Pero eso refiere a la amistad que tenemos entre nosotros Igual los años no tienen nada que ver No, pienso que no Cualquiera tiene derecho a mal La personalidad Yo hablo de mi forma de estar encarada en mi vida ahora Si yo siento que tu personalidad No estoy casada con un hombre Sigo casada con ese hombre Si yo siento que tu personalidad me atrapa Me puedo terminar enamorando ¿Vos te imaginás? El escándalo que se armaría Yo A ver, cierro los ojos y pienso ¿En mí? Glenda Rondán declara Que es la pareja Del licenciado Orlando Petinapi ¿Vos sabés el rating que tendrías? Nuestro casamiento Imaginate lo que sería Ahora, hay una que no la vamos a invitar El tema es que yo estoy casada ¿Sabés? Estoy bien, estoy bien Y yo no soy celoso Ah, pero viste, yo sí Bueno, estábamos en el... Soy de un solo hombre yo Está muy bien Y así tiene que ser Y él es mío, atención Yo no soy de nadie Pero, digo... Muy bien Pero estábamos hablando de... Estábamos hablando de lo que yo quería decir De los espectáculos De los espectáculos No, a mí no me parece mal que gasten en eso Si apuntás a lo que gastó Carolina con Lali Despósito Por ejemplo No me parece mal O con, no sé Con cualquier otra cosa que tenga que ver con la cultura A mí no me parece mal No me parece mal Mira hacia Abril No me parece mal lo que hace el Cacho Lo que hace el Cacho ¿Vos algún mes fuiste a los festivales de Endurá? No Está bien, pero una cosa son... Ahí está Esa es la gran diferencia Una cosa es Minas en Abril Otra cosa son los festivales de Durán ¿Por qué una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa? Porque esto fue un espectáculo que nada tiene que ver con la cultura Sí con el entretenimiento El entretenimiento no es cultura Y seguramente... La cultura va por otro lado No, no, no El entretenimiento es parte de la cultura Vamos a discutir horas por eso Está bien, pero la Intendencia no es una productora de espectáculos Pero tiene que darle al pueblo ¿Te acordás de la frase de Valle? Sí, no Lo que hay que darle al pueblo ¿Te acordás de la frase de Valle o de Gordóñez? Limpieza Para, para, ah, sí Pero ¿sabés lo que...? Dos personas... Te voy a decir dos cosas La primera, una cosa que dijo Nelly Goitinho Sí Gran mujer, compañera mía en la junta Luego ella se la adora ¿Tiene una sala? Yo digo... Claro que tiene una sala Y se merecería mucho más No hay pan sin canto Pensé que iba a decir pan sin circo No, no hay pan sin canto Nelly jamás diría eso Porque era una mujer Comunista al principio Luego a Asamblea de Uruguay Está bien, pero... Una gran mujer ¿Qué tiene que ver eso con los espectáculos que hacen? Pero tiene que ver porque la gente tiene derecho a entretenerse Porque no cobró... Ni siquiera se cobró entrada No, se cobró entrada ¿Cuándo? ¿En dónde? Se cobró entrada ¿Se cobró entrada cuando vino el aliexpósito? ¿No se cobró entrada? ¿Se cobró? Me dicen que sí Algunos otros me dicen que no Yo digo que no Porque es lo que me dijeron Porque yo no imagino que no voy a ir yo a ver al aliexpósito ¿Y vos crees que cuando no se cobra entrada es gratis? No, no es gratis porque lo pagamos nosotros Pero me parece muy bien que paguemos nosotros Pero es que la ciudad... A ver, no conozco Y soy mucho más vieja que vos Tráeme a Paul McCartney Ya ha habido Ya lo trajimos a Paul McCartney No, no, no trajimos Yo fui Bueno, está bien Pero tráeme a Paul McCartney Pero iluminame la ciudad Limpiame la ciudad Pero es lo que se está haciendo Es histórico Que cuando el intendente es del Frente Bueno, hace muchos años que no hay bien intendente del Partido Nacional ¿No? El último fue Fernández Crespo Por alguna razón debe de ser ¿No? No sé cuál es Porque de verdad no sé cuál es Ah, es una pregunta que te voy a hacer a vos Alejandra A mi hija que es politóloga Le voy a preguntar ¿Por qué razón nunca más ganaron en Montevideo? Ganaron esa vez Dos periodos Un periodo creo que fue Que fue Fernández Crespo El intendente de Montevideo Que por lo que yo he leído Una gran persona Una gran persona Ahora Cada vez que hay un intendente Mira, un día va a haber un intendente del Partido Magnolio Y la oposición Va a decir que está todo sucio Y los que votaron van a decir que está todo limpio Ni está todo sucio Ni está todo limpio Porque acá hay que decir la verdad Yo, como voy a encabezar para la interna Aclaremos los tantos Aclaremos Sí, claro Porque a mí no me gusta que la gente se ponga a pensar Oh, va a ser candidata Sí Voy a ser candidata a las internas Porque quiero integrar las estructuras del Frente Amplio ¿Verdad? Voy a integrar 20 listas en todo el país Porque por suerte Independientes, FA y Sumemos Tenemos listas en todos los departamentos Y voy a encabezar en todos los departamentos Para la interna Para la interna Acompañando a Carolina ¿Cómo te dejé mandar ahí el chivo? No, no es ningún chivo Lo sabe todo el mundo Yo te agradezco además que me hayas invitado No, por supuesto Pero yo digo Como dije otras cosas Que vos no sabías Si yo iba a decir Y que quizás Haya compañeros que no les guste lo que dije Yo digo lo que yo pienso Y me tuvieron que convencer Para que yo encabezara listas Porque yo consideraba que a mi edad Pero me di cuenta de dos cosas Que la gente quería Y por otro lado Que el cuerpo mío todavía rinde Y rinde Rinde físicamente De la cabeza estoy bien También Pero a mi edad Ya te decía Subirte en un auto Montevideo Y bajarte en Bella Unión No sé si alguna vieja de 78 lo hace Y me bajo Enterita Glenda ¿Necesita la intendencia Un canal de televisión? Como TV Ciudad Igual Que el Estado Necesita El canal 5 Y no me importa Si el gobierno Es de Luis Lacalle Pou Que es el presidente De todos los uruguayos Me guste a mi o no me guste Y el intendente Sea Carolina Cose O sea Martín Lema No Tienen que tener Un medio público Ambos No solamente la intendencia También lo tiene que tener El Estado En la mayoría De los países del mundo Hay ¿Cose utiliza La intendencia Y el canal de televisión Para su candidatura? Para su candidatura no Para divulgar las cosas De Montevideo Sí Y el canal 5 Usa el canal Como debe usarlo Como lo usó Históricamente Los presidentes Para divulgar Las obras del gobierno Y no me parece mal En ninguno de los dos casos No, no, no No es una cosa que Y verás que yo Una sola vez Fui invitada A TV Ciudad Y por supuesto Al canal 5 Jamás Si me llegan a invitar Un día Creo que me No sé Me viene un soponcio ¿Estuvo en el En el acto De Carolina Cose? Sí, claro En la primera fina Sentadita Al lugar que me reservaron Porque como la vieja No compite No molesta ¿Usted jugaba Cuando era niña Hacer discursos? Sí ¿Qué le parece Carolina Cose Cuando hace discursos? A mí me gusta Como habla Carolina Porque a mí No me gusta El discurso Que solamente Sirve para denostar Al opositor No me importa Quien sea El discurso Tiene que tener Propuestas Y Carolina La propuesta De Carolina Es muy interesante En lo que tiene Que ver Con el mundo Del futuro Carolina dice El mañana Es hoy Hoy es hoy Pero hay que pensar En el mañana Y hay que pensar En el futuro Esa es una frase De Carolina Que a mí me importa A mí me importa En algún momento Por supuesto Que debe contestar Al gobierno Y debe decir cosas Que yo le he escuchado Cuando se le dice algo Y ella contesta ¿Qué opina De Carolina Cose Cuando actúa De esta manera? A ver ¿Cuál es para usted El mayor logro Que consiguió El gobierno De la calle Pobre? ¿Ninguno? ¿No hay? ¿Y cuál sería El? No, no Nos interesa Me escucho Le preguntan No, escuché Que le preguntaron Y ella dice No hay nada destacable No, que no hay ¿Cuál sería? Se quedó callada Y yo tendría que pensar Porque para hablar Una cosa destacable Podría decir Llevo bien la pandemia Pero ¿Por qué Llevo bien la pandemia? Vamos a hacer Un razonamiento Llevo bien la pandemia Porque había Un sistema integrado De salud Que prepararon Con un montón De técnicos María Julia Muñoz Y Daniel Olesker Si no tenía El sistema de salud No sé Que no se hubiera pasado Pero estamos hablando Del discurso De Carolina No, no Estoy hablando Del discurso De Carolina Pero te estoy poniendo Un ejemplo Decimos Llevo bien la pandemia Ha seguido trabajando Con el tema De obras públicas Pero con una planificación Que ya venía Del gobierno anterior Del Toto Rossi Está bien Porque lo que está mal Es venir Es venir a un ministerio Y arrasar Con todo lo que había Porque no todo Lo que hacen Los demás Está mal Hay que De acuerdo a la impronta De cada gobierno Es decir Por ejemplo Centros MEC Lo arrasaron Porque entendieron Que la cultura Tenía que ser En las capitales Y bueno Si esa es la idea Del doctor Pablo Da Silveira Vamos arriba Yo no soy De la idea De arrasar Si yo volviera A ser gobierno No sé No sé bien Cómo se manejó Martín en el Mides Hay cosas Que estuvieron bien Hay cosas Que yo creo Que sigue habiendo Gente en la calle Cada vez más Yo creo Que la seguridad Está mal No sé A ver Una obra Una obra Estoy mal La educación Para mí Que soy docente Linda Le puedo Entender un montón De cosas Pero que un Frentista Diga De la manera Que usted dice Que hay gente Durmiendo en la calle Si claro Que hay gente Durmiendo en la calle Que por supuesto Que sí Lamentablemente Antes había también Ah Ay yo te dije Que antes no había Pero momento Recordemos que Fabiana Goyeneche En la intendencia Dijo Que la gente Yo no respondo La gente tiene derecho A dormir en la calle Bueno Vamos a separarnos Tanto Yo soy una señora De 78 años A mí No me manda a pensar Fabiana Goyeneche Y ella Que piense como quiera La respeto mucho Es una joven Muy prometedora Pero yo Tengo mi propio pensamiento Y yo pienso Que antes había gente En la calle Que se luchó a morir Para mejorarlo Pero que sigue Habiendo gente En la calle Y no mejoran Aunque no hay Por supuesto Que hay Pero tampoco digo Que no estén tratando De solucionarlo Muy bien Porque hay que tener La cabeza Bien puesta Acá no se puede mirar Para un solo lugar Y no se puede darle Y pegarle Y pegarle Como todo el mundo Le pega a Carolina O por ejemplo Pasa cualquier cosa Ah Culpa del gobierno Del Frente Amplio Pará Hay cosas que pueden ser Culpa del gobierno Del Frente Amplio Pero hay otras Que sinceramente Hablando de pegarle A Carolina Sí Mujica le pegó a Carolina Diciéndole que No la quieren En el interior Yo creo que el PP Se equivocó Le pegó Es verdad Y se equivocó Feo Por dos razones No la bancan En el interior A Carolina No es cierto Yo hago interior Yo mañana ¿Por qué dijo eso Mujica? Porque se equivocó Porque pensó Que con eso A ver Mujica no dice nada Que no tenga pensado Porque es un hombre Muy inteligente Y ha dado pruebas De ello Mujica A veces Sabés que Pienso en Mujica Y me acuerdo De Jorge Valle Si esta mujer Está loca No A ver ¿Qué dijo Jorge Valle? ¿Qué dijo? Los argentinos Son unos ladrones Del primero al último ¿Qué dijo Mujica? La vieja es peor Que el tuerto Son personas que De repente lanzan Lo que quieren Pero cuando van a decir Algo políticamente Que saben Que los van a escuchar Son inteligentes Nadie puede dudar De la inteligencia De Jorge Valle De Sanguinetti Es un absurdo O la de Tabaré Es ser bobo Podés pensar No pensar como ellos Al decir Que no son inteligentes ¿Qué pensó con eso? Y bueno Yo soy el PP Y realmente Es un referente Para una gran mayoría De los frente amplistas Y dijo yo Con esto Levanto A Yamandú Que es un gran tipo Yamandú Pero ¿Qué pasa En el Uruguay Cuando vos le pegás A alguien? ¿Qué pasa? La victimizás Y cuando la victimizás Los uruguayos La queremos Y las uruguayas Proteger Entonces nos hizo Un gran favor El PP Y yo estoy muy agradecida Al PP Porque resulta Que hay compañeros Que estaban De repente Con otro candidato No tiene por qué Ser Yamandú Nos llamaron A mí por ejemplo Che Glenda Mirá No, no, no Con lo que le dijeron A Carolina No, no, no Contá conmigo Contá conmigo Y lo que me pasó A mí Le pasó a muchos compañeros ¿Por qué a Carolina Se la rodea Tanta seguridad Cuando sale Del escenario? No tengo La menor idea Porque yo no integro El comando de Carolina Es una cosa Que quiero aclarar La gente me dice Che, porque vos Integrás No, 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 no Yo milito A morir por Carolina Yo hago actos Yo hablo en los actos Yo voy al interior Pero yo no estoy En el comando ¿En la interna Del Frente Amplio La quieren? Sí, pienso A ver En las internas De todos los partidos Porque, a ver Yo puedo hablar De la interna De cuando yo estaba Ahora no hablo De la interna Del Partido Colorado No me corresponde En la interna Del Partido Nacional Conozco porque tengo amigas ¿Ah? En todas las internas Mira, yo le dije algo Ah, y lo voy a decir Porque Valeria Ripoll Va a decir que sí Que es cierto Lo que le dije En privado Sí Le dije, Valeria Vos no te cuides De las que estamos afuera Y menos de las viejas Vos cuídate De las que están adentro En las internas De los partidos En todas Hay gente que se quiere Y hay gente que no se quiere Y es natural Porque tú a mí me podés A ver Hay una cantidad de gente Peti Que a vos no te puede ver Y hay una cantidad de gente Que a mí no me puede ver Pero hay gente Que a vos te quiere Y que te sigue Y hay gente que a mí me quiere Y me sigue Y es natural ¿Y por qué Adentro de un partido político Va a ser distinto? Cuando vos ibas al liceo ¿Amabas a todos tus profesores? No ¿Amabas a todos tus compañeros? No Entonces Es un mundo Que funciona Igual Que el mundo de la realidad ¿Qué relacionamiento Tienen Kose y Orsi? Muy bueno Muy bueno Y voy a decir una cosa Mirame a los ojos Te miro a los ojos Mirame a los ojos Me saco los lentes Para que veas mis ojos verdes Que nunca nadie los ve Se llevan bien Siempre se llevaron bien No, no En serio te lo digo En serio En serio En serio Y ya Mandú No es un hombre Conoce Que es el equipo Que la rodea a ella Y que supongo Porque yo De estas cosas No hablo con Carolina La vez La vez vicepresidenta Si gana a Orsi Ya se comprometió Carolina es una persona de palabra Depende también de Orsi Y depende de otra cosa ¿De Mujica? No No Depende de lo que diga El Frente Amplio Porque Carolina lo dijo Yo no tengo ningún problema En ser vice Pero estoy a lo que me diga El Frente Amplio Hablando de Mujica Vos sufriste los 60 Si El MLN Era un grupo terrorista Por supuesto Que era un grupo terrorista Y Mujica pagó Ese pasado Si Y bien que lo pagó Y crees que está arrepentido Vos sabés que si Creo que si Porque lo ha dicho Porque a veces Cuando uno tiene una charla con él Es muy interesante hablar con él Porque es un viejo sabio Y digo viejo Como me digo a mi vieja Con todo respeto Es un viejo sabio Es un viejo que ha pasado Por circunstancias Muy especiales en su vida Entonces a mí me gusta mucho Hablar con él y escucharlo Aprendo de la vida De ese hombre Como aprendí de política Con Sanguinetti Yo sobreviví políticamente Por todo lo que me enseñó Sanguinetti Se lo voy a agradecer ¿Cuánto hace que no hablas Con Sanguinetti? Hace Hace bastante que no lo veo Pero yo a Sanguinetti Lo respeto Pero además lo quiero Lo quiero mucho Como quiero Fuiste secretaria de Sanguinetti Más de 20 años Y de Bernardo Pero también quiero a Marta Muchísima Es una mujer inteligentísima Una profesora de historia Más que una profesora de historia Es una historiadora Una investigadora Y a sus hijos Los adoro A Julio Luis y a Emma Los quiero muchísimo Glenda Ya que estamos hablando De Sanguinetti Te secuestraron Sí Me llevaron presa Digo ¿Verdad? Me llevaron presa Años 73 Sí Años 73 Julio del 73 ¿Te trataron mal? Sí Me trataron mal No como a otros Porque a otros Los trataron mucho peor Pero sí me pegaron Y sí tenía un miedo horrible Y claro Mucho miedo No, no Porque yo me gusta decir la verdad Me decían que yo me parara Con las piernas abiertas Que me quedara quieta Y yo les contestaba No puedo quedarme quieta Porque estoy temblando de miedo ¿Encapuchada? Sí, encapuchada Es una sensación muy desagradable Porque No respirás bien No es que te estés asfixiando Pero perdés la estabilidad Por eso yo me caí muchas veces Pero no porque me empujaran Para que me cayera Me caía sola nomás Sí, me pegaron duro Me estropearon un riñón Que se me curó ¿Cuál? Y perdí un embarazo además ¿Cuál fue el papel De Sanguinetti En ese momento? Buscarme por todos lados Porque nadie podía creer Que yo estuviera presa ¿Qué momento? Estuve dos veces presa Y después estuve otra vez Pero un rato nomás Diez años después Te vuelven a secuestrar Sí Eso sí fue un secuestro Lo otro fue llevarme prisa Porque yo Es hasta para A ver Escribir una comedia de enredos Aunque Una traje en comedia Sí Yo estaba parada En Burgues Y Luis Alberto Herrera Venía de la casa De unos tíos adorados Que ya no están Pero vive mi prima En la calle Nelson todavía Blanca como hueso de bagual Mi prima María Eugenia Arno Este Arno Rondán Por supuesto Estaba con un baulito Porque mis tíos Venían de Mar del Plata De ver a otra prima mía Y me habían traído Chocolates Alfajores Para mí mis tíos Estaba parada Venía un camión del ejército Y yo me quedé parada ahí Entonces me pidieron Los documentos Yo tenía documentos Me preguntaron Dónde trabajaba Y yo dije Que era docente Entonces me dijeron Mentira Vos trabajabas en el palacio ¿Qué habrá podido Contestar esta bruta? Porque yo cuando hablo Cosas que yo Por ejemplo Le dije a Cotuño Porque son cosas Que a mí me salen No porque Yo quiero ofender a nadie En ese caso Que ibas a ofender A unos tipos Que te estaban Reventando a golpe Pero todavía No me habían pegado ahí Me dicen No, vos trabajás En el palacio Claro, yo era secretario En el palacio Ah, no, le dije Pero ustedes lo cerraron Poco menos que de una patada Me subieron para arriba Al camión Y bueno Fui al Al Este ¿Un comando? No, fui Al Cuartel de caballería Del cementerio del norte Enteré mucho Mucho después Porque hay que ver Que yo tenía primos militares Uno que no es primo Es primo de mis primos ¿Eso te salvó O te complicó? A mi primo El de la fuerza aérea Que lamentablemente Falleció Porque nos llevábamos Un año Y fuimos A la escuela Al liceo Juntos Lo arrestaron Lo arrestaron ¿Sabes por qué? ¿Por ser tu primo? No Por boca abierta Por bocachón Como somos los rondán Él Estaban pasando partes Él No sé si ya no era coronel O teniente coronel O capitán De la fuerza aérea Pasaron Que me habían llevado presa No sé qué Y dice Pa Qué milicos animales Que va a tener Mi prima de Tupa Mi prima Es vallista Treinta días Arrestado a rigor Las hermanas de él Eran socialistas Pero una se había ido Del país Pero no por ningún Tipo de persecución Vive en España Hace más de cincuenta años Pero se casó con un español Digo No se fue Porque tuviera ningún problema Se fue porque se fue Cuando volvió La democracia También estuviste ahí ¿No? ¿Ahí dónde? En la política Sí, claro Claro ¿Cómo no voy a estar En la política? ¿Creías cuando ganó el no Que se iban a ir los militares? Que se iban a ir Si ya se habían ido Claro Pero en el ochenta Ah, vos me hablás del ochenta Tenía mucha información Por lo cual sabía Que se iban a ir Podía haber gente Que no creyera Pero no tenían La información que tenía yo ¿Hay secretos Que tiene Sanguinetti Del pacto Del Club Naval Que nunca se sabrán? No lo sé Y si lo supiera No te los diría No te diría jamás Nada que Sanguinetti A mí me haya dicho Que no diga El MPP también Mirá, te voy a dar un ejemplo Sí Yo tuve un problema Muy grande con mi esposo Porque cuando me llevaron presa En el ochenta y pico Ahora yo no me acuerdo Ni el año Que salió en la tapa Del correo Ochenta y tres Julito me dijo Porque yo digo así Pero no por falta de respeto Mi generación le dice Julito Porque el papá estaba vivo Y el papá era don Julio Entonces yo le digo Julito como al hijo Le digo Julio Luis No vayan a pensar Que se está haciendo la vida No, yo le digo Julito Como le dice Julito Un montón de gente De mi generación Cuando nos reunimos En su estudio Cuando a mí me soltaron En el estudio Que todavía estaba En la calle Buenos Aires No estaba en el estudio En Zavala Me dijo Esto a nadie Cuando a ti tu jefe Te dice a nadie Que es nadie Nadie es nadie Por lo cual Yo no le dije a mi marido Nada Cuando yo fui a trabajar Al otro día Yo veía que estábamos En una reunión de profesores ¿Tu marido no sabía Que te habían secuestrado? No, porque si él me dijo Que no dijera nada Yo era tu secretaria La secretaria de alguien O el secretario Es la persona De mayor confianza Tu jefe En una situación como esa Que vivíamos Te dice que no digas nada ¿Vos vas a decir? No, yo soy una persona Bien vasca en eso Como mi abuelo Mi abuelo no quería firmar Con el escribano Con mi palabra basta Decía Mi palabra es mi palabra La palabra que di El día que defendí El artículo 4 De la ley sexual y reproductiva Y dije Mi firma va a estar ahí Para que haya un plebiscito Porque la gente Tiene derecho a decidir Ahora que después Fuera a votar a favor de Es otra historia Pero la posibilidad Del plebiscito Un vallista Tiene que darla siempre ¿Estoy de acuerdo o no? Entonces Este Me fui de eso Julito Estábamos en que Sanguinete dijo A nadie A nadie Entonces yo voy A la escuela técnica del Cerro Que es uno de mis Grandes amores Este Y había reunión de profesores ¿Viste? Era Julio Entonces Este Bueno Me miraba la gente Mis compañeros Y yo digo ¿Por qué me miran? Entonces Las detalles me dicen Te llama el director Un gran director tenía Era dictadura Pero era un gran director Doy la vuelta Voy Porque en la sala de profesores Quedaba acá Había como una ventanilla Como todos los liceos del mundo Va Del Uruguay Voy Me dice Glenda ¿Qué haces acá? ¿Cómo que hago acá? ¿Dónde querés que esté? Pero pasó esto y esto Mirá Estás en la portada Del correo Los viernes Bueno Obviamente Mi esposo se enojó Mucho conmigo Porque no le había dicho Demoró como tres días En entenderme Y mirá que mi marido Tiene una excelente relación Con Sanguinetti Yo le hacía entender Que cuando alguien Es tu jefe Y en política Si te dice Que no digas nada Es Nada Y nunca Hasta el último día De mi vida Se va a abrir mi boca De nada De nada Yo no tengo nada malo Para decirle Sanguinetti Tampoco Yo voy a escribir un libro Ahora voy a sacar Un poemario Supongo en abril Pero después voy a escribir Una biografía Y si hay alguien Que está esperando Que yo voy a hablar mal De Sanguinetti O de Jorge Valle Están muy equivocados Yo voy a contar Mi historia Para que las mujeres Sepan Lo difícil que es Y que las jóvenes Entiendan Que si llegamos A donde estamos Llegamos Por el esfuerzo Y no hablo De la primera época Cuando te nombré Tantas diputadas Porque también estuvo Paulina Luisi Julia Arevalo Raquel Malledo De Shepard Y si empezamos Para atrás Hay una mujer No reconocida Por la historia Que no es Ni siquiera Del partido colorado Que tendría que tener Una estatua No sé si no más grande Que la del marido Que es Pepita Oribe Pepita Si no es por Pepita No hay Cruzada Libertadora ¿De dónde se creen Que sacaron la plata? Pepita Con otras mujeres Se fue en frente A Buenos Aires A juntar plata Para la Cruzada Libertadora Y te pregunto ¿Quién se acuerda De Pepita? Algunas mujeres Como Beatriz Arjimón Que fundaron El movimiento Las Josefas ¿Dónde hay una estatua De Pepita? En ningún lado Hay una estatua De Pepita Estamos llenas De estatuas De Rivera Estamos llenos De estatuas De Oribe Y de este Y del otro ¿Y por qué A esa mujer No se le reconoce Lo que es? Es una heroína Nacional Pepita Oribe Me importa un pito ¿Sabés lo que ellos Son mujer? Y tenemos una calle Que es de Diana Felipe Contucci El realista El marido Que abandonó Hay que abandonar Al marido En 1824 Porque no es ahora Que vos dejás A tu marido Y tal Lo dejaste No, no Esas cosas Sin tener ningún cargo ¿Por qué? ¿Por mujer? Por pelear Por la cuota Y por pelear Por tantas leyes Que es No por la despenalización Del aborto Porque sería ir En contra De la carta De principio Del Partido Nacional Ella no votó La despenalización Pero Beatriz Y yo Y resistimos Archivo Jamás discutimos Por el tema Porque hubo un acuerdo Entre nosotros Porque todo el mundo Quería que fuéramos Las dos Porque las mujeres Somos así en política Luego de la pausa Vamos a hablar Del feminismo Porque mañana Es el día de la mujer Sí Y es el mes de la mujer Y sigo defendiendo A Carolina Cose Hace todo lo que puede Nadie reformó El tema de la basura Como Carolina Motocarros Nuevos contenedores Nuevos camiones Es largo Es largo Sí Yo te dejo Ir a la pausa Yo la paso bien Habla Y yo sé Que la gente Sí A ver ¿La va a elegir A Carolina intendenta? No La va a elegir Candidata Para ser Candidata Ella es precandidata Hoy Espero que la gente Entienda Que es el tiempo De Carolina Para ser la candidata Del Frente Amplio El Frente Amplio Tiene que ser pionera Pero no solo Porque es mujer Porque es mucho más que eso Va a venir caro ¿A dónde? Acá al programa No dudo que si la invites Venga No, ya la invitaba Me cortó el otro día Por teléfono No la tenés que llamar Directamente a ella Tenés que llamar A su secretaría Yo no tengo el celular De Carolina No me interesa tenerlo Nos vamos a la pausa No la molesto a Carolina Laburo con ella a muerte Es muy cariñosa conmigo Glenda No querías tener Un programa de radio Quiero Dije Vamos a la pausa Ah Vamos a la pausa En malos pensamientos Y volvemos En un momentito Con Glenda Rondán Siento hoy Malos pensamientos Porque estés donde estés De nuevo otra vez El programa te hace muy bien Once minutos van de las siete de la tarde ¿La estás pasando bien Glenda Rondán? Muy bien Licenciado Orlando Petinati Se divierte en el programa Me divierto Y creo que es esclarecedor Para todas las personas Piensen lo que piensen Eso es lo importante Que la gente sepa Lo que Yo Con mi visión de frente amplista Y ballista Obviamente Es mi visión Y cuál Cómo respondo A lo que tú me preguntas Me parece muy interesante El intercambio Siempre es bueno Cuando se lleva Con el respeto Que lo estamos llevando Cuando no hay respeto No hay intercambio Hay otra cosa Es cierto Mañana Es 8 de marzo Es el día de la mujer Es el día de la mujer No es un día para festejar Es un día para conmemorar Es un día para No tenemos que festejar Las mujeres Es para reflexionar Es para reflexionar Para recordar Por supuesto A las hermanas Mirabal Pero Es fundamentalmente Para reafirmar Los derechos De las mujeres Nuestros derechos Los derechos conquistados Y los que aún Quedan por conquistar ¿Va la marcha mañana? Voy, sí, siempre Nunca falté A una marcha Miento Falté el año pasado Porque estaba enferma Estaba con gripe Porque COVID No tuve nunca Así que Sí, sí, voy a la marcha Por supuesto Yo marcho Con las mujeres de negro Con el colectivo Mujeres de negro Yo no marcho Con ningún sector partidario No marcho Con organizaciones Con las cuales Tengo relación Como MISU O el PLEMU No marcho Con las mujeres Del Frente Amplio Pero es porque Yo soy fundadora Del colectivo No formo parte De la directiva Los estatutos De mujeres de negro Son muy claros Las mujeres políticas No podemos formar Parte de la directiva Porque en el colectivo Mujeres de negro Hay mujeres de todos los partidos ¿Hay un feminismo radical? Hay un feminismo radical ¿Deslegitima La verdadera esencia Del feminismo O de la lucha De las mujeres? No creo Que lo desvirtúes Creo que cada una Tiene su visión Del feminismo De acuerdo a Cómo lo vivió Y cómo lo luchó Respeto a las mujeres Que son radicales Ahora con mucho respeto Les recuerdo Que pueden ser Feministas radicales Porque antes Estuvimos nosotras Para abrir los caminos ¿Está a favor De la cuota? Sí Estoy a favor De la cuota Aunque no fui Diputada por cuota Ni Edila por cuota Ni nada por cuota Porque es evidente Que las mujeres Todo Pero no solo En la política Todo nos cuesta más Mira Para tu ramo ¿Cuántas mujeres Directoras de medios Te hablo Escritos, televisivos Y radiales Hay en el Uruguay? Poco Y nada Poco Y nada ¿Cuántas mujeres Ahora están creciendo Mucho por suerte En lo empresarial? En lo empresarial Sí ¿Cuántas mujeres Ahora? Pero hasta hace muy poco tiempo Eran muy pocas Las mujeres que accedían A cargos Gerenciales ¿Se puede ser feminista Y de derecha? A ver El ser feminista Supone en primer lugar Luchar por los derechos Y especialmente Por los derechos A decidir Cuando uno dice Que defiende El derecho a decidir Por ejemplo En el tema puntual Del aborto Por decisión De la mujer Está No está diciendo Que uno abortaría Yo estuve embarazada Diez veces Peti Perdí Una cantidad De embarazos Un bebito Nació De casi siete meses Murió doce horas después Y cuando quedé embarazada De mi última hija El ginecólogo me dijo ¿Cuándo interrumpimos El embarazo? Y yo le dije Ah no Si vino Va a nacer Porque por alguna razón Nació Por alguna razón Lo concebí Y fue el único Embarazo de mujer Que concebí Todos los embarazos Porque yo tenía La desgracia Que no los perdía De tres meses Los perdía de cuatro Perdí un embarazo De gemero Que casi me muero Pero yo quería Tener más de un hijo Porque el universo Es sabio En primer lugar Porque yo soy hija única Y es horrible Ser hijo único Porque cuando tus padres Se van No hay con quien Compartir Ese dolor de hijo Y en segundo lugar Porque Va yo tuve mucha suerte Mis primos hermanos Vivíamos todos En el mismo barrio Fuimos a la misma escuela Yo compartí Hay primos hermanos Que son mis hermanos Especialmente una Que vive en San Andrés Grande Para mí es mi hermana Vivió en mi casa Hasta que terminó De estudiar Y después De otra que se casó ¿Hay feminismo selectivo? No sé ¿Qué me querés decir Con selectivo? Cuando se es Feminista ¿Y no querés A los hombres Por ejemplo Contigo? No Yo creo que a veces Determinados grupos Feministas O determinadas mujeres Que se embanderan Con el feminismo Miran para otro lado Cuando tienen que mirar Para todos lados La pregunta es ¿Faltó solidaridad Ante las mujeres Violadas Y asesinadas Por parte del grupo Jamás En Israel En este país? ¿Usted escuchó Que un colectivo Que algún colectivo El colectivo Mujeres de Negro Somos de todos los partidos Nosotras No solidarizamos Con eso Por supuesto Porque además El colectivo Jamás Es terrorista Yo nunca voy a estar De parte de los terroristas Los ballistas No estamos De parte de los terroristas Y los frenteamplistas Tampoco Yo como persona Como uruguayo Como judío Siento que El feminismo No levantó La voz Perdón Se me olvidó Un detalle muy importante Hay una cosa Que se llama La unidad temática De género De las ciudadanas La unidad temática De las ciudadanas Sacó una declaración En la que condena El ataque de jamás ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 7 de marzo 7 de marzo Hoy hay Hoy hace 5 meses Que hay 134 personas secuestradas 19 de ellas Mujeres Hay secuestrados De los dos lados ¿No? No estoy defendiendo a jamás No, no hay secuestrados De los dos lados ¿Ah, no? No Y ya soltaron Todos los que se llevaron De esa reunión O sea Están los secuestrados Vamos a llamarles judíos Porque judío No es judío Judío es una religión Pero yo me voy a referir así Se llevaron secuestrados Esos Hay argentinos también Sí, sí Pero Hay de diferentes naciones No, no Yo sé que hay de diferentes naciones Hay secuestrados Del otro lado No hay secuestrados Porque los matan ¿Es así o no es así? Para ti ¿De quién está hablando? Estoy hablando Que del lado de Israel No hay secuestrados Porque los matan Porque eso es una guerra Y cuando hay guerra Se mata Sí Es la legítima defensa Sí, claro Cuando se es terrorista No se lleva uniforme Si no se lleva uniforme Yo no te puedo detectar a ti Como que sos mi enemigo Digo No voy yo a venir a decir acá Que voy a defender a jamás Ni muerta Porque no creo en los grupos terroristas Porque además Tengo el orgullo de decir Que Uruguay Tuvo mucho que ver Con el nacimiento La creación Del Estado de Israel Con Aquiles Rodríguez Fabregat Y su voto Exactamente Y su hija Fue mi maestra de tercer año La hija de Rodríguez Fabregat Y yo lo conocí a su papá Hoy, 7 de marzo Hace 5 meses Están en guerra Hace 154 días Que están secuestrados Sí Es verdad 19 mujeres secuestradas ¿Le puedo pedir un favor? Sí ¿Mañana va a ir a la marcha? Sí ¿Puede llevar este cartel? Yo no voy a llevar ese cartel Porque no llevo ninguno ¿Puedo pedirle que alguien De su entorno lleve este cartel? Sí, cómo no Son las 19 mujeres Que están secuestradas Yo lo llevo Ahora te aclaro Que yo jamás llevo un cartel Llevo Solamente sostengo el cartel Que dice colectivo Mujeres de Negro Yo no llevo carteles Si Mujeres de Negro Está Mujeres de Negro Ya sacó una declaración Fue uno de los colectivos primeros Así que Dámelo Muchas gracias Y tengo un chico también A este hay que ponerle Un palito Muy bien Muy buena idea Muchas gracias Vamos a ver si El feminismo Yo ya te aclaro Ahí marchamos mujeres De todos los partidos Sí, acá no hay partidos No, no Te quiero decir lo siguiente Humanismo Que tú no pienses Que tú no pienses que En la marcha Todas las que marchamos Somos frenteamplistas Por supuesto que no Ah, está Es una cosa que la gente A veces dice No, son todas frenteamplistas No voy a la marcha A ver, si llevan banderas De Palestina Yo estoy en contra Si llevan banderas de Israel Yo estoy en contra Porque no es una marcha A favor de ningún país Ni una bandera del Frente Amplio Ni una bandera del Partido Nacional Ni de nada Somos mujeres En el caso nuestro Vamos vestidas de negro Porque cuando estamos Digamos Protocolarmente En un acto Nos vestimos de negro Pero yo No tengo problema En llevar ese cartel Porque yo creo Que a la gente No se la secuestra No creo en el terrorismo Pero también Quiero decir algo Me parece Espantoso Espantoso Eso que hicieron De ir A una fiesta Es como que Al festival Noa de electrónica Y se lleven la gente Eso me parece espantoso Pero también Me parece espantoso Que No dejen entrar Asistencia humanitaria A la franja de Gaza Y también me parece Espantoso Que el pueblo No el pueblo Porque el pueblo No tiene nada que ver Con el gobierno Que el gobierno de Israel Siga peleando Por una parte Del territorio de Palestina Señor mío Entiendan la Biblia El viejo testamento Entiendan Lo que Jehová les dice Glenda Glenda Te voy a corregir Si me permite Si Como no El único lugar Por el que entra Ayuda humanitaria La franja de Gaza Yo sé donde está La franja No conozco No me quiero morir Sin conocer Israel Te pido por favor Seguramente me van a morir Porque plata para ir a Israel No voy a tener Pero no ir a ese lugar Donde se juntan Todas las religiones Del mundo La franja de Gaza Limita con Israel Si Y con Egipto Si En Egipto Hay un muro Doble Absolutamente cerrado No dejan entrar palestinos Hasta el 7 de octubre Los palestinos iban a Israel A trabajar Iban y venían Si Después no Después no Por supuesto Por la guerra Pero la ayuda humanitaria Entra por el lado de Israel Bien Una vez que entra Ah Una vez que entra Es El pueblo palestino Quien Agarra Esos Camiones Y esos alimentos Eso por un lado Y por otro lado Quiero corregirte Si Israel se retiró De la franja de Gaza En el año 2005 No hay más Judíos viviendo allí Me dejás pensando No callada Porque yo Soy una mujer Que creo ser humilde Al mismo tiempo Soy muy orgullosa Pero una cosa es ser orgullosa Y otra cosa es ser soberbia Y reconozco que hay muchas cosas Que Que no sé Por ejemplo No sabía lo del muro De verdad no sabía Este Ahora cuando terminemos La entrevista Pero Yo pregunto En una entrevista Te voy a mostrar el muro Me parece bárbaro Este Yo pregunto Evidentemente Israel Tiene Un ejército Mucho más potente Que los otros Porque son muy inteligentes Porque nadie en este mundo Se puede olvidar Del Mossad Yo Te llevas mucha distancia Porque yo sé menos Claro Yo te puedo rebatir Absolutamente todo Todo lo que me digas Ya lo sé Todo Porque Y vine dispuesta a esto Porque sabía que me lo ibas a plantear Los hospitales Porque si en tu corazón No estuviera El pueblo de Israel A mí no me merecerías Ningún respeto Gracias Lo que te quería decir Y esto lo charlamos Fuera de micrófono Porque me apasiona El tema también El grupo terrorista Jamás Lo repito Hasta el hartazgo Es quien gobierna La franja de Gaza ¿Lo tenés claro? Si eso lo tengo claro Bien Lo de la franja de Gaza Lo tengo clarito Gobierna Un grupo terrorista Y El grupo Naciones Unidas Tiene que intervenir En eso Naciones Unidas Es una mierda Y es la única vez Que insulto O que digo una palabra Y me quedo corto Eh Vos sabés que El grupo terrorista Jamás Llenó de túneles La franja de Gaza Si eso lo sé Porque A ver No porque sea una estudiosa Porque lo pasaron en televisión Ahí está Allí están los secuestrados La gente pide cese del fuego Yo quiero que esa gente Que pide cese del fuego Pida antes Devuelvan los secuestrados En eso comparto contigo Pero es así A vos te parece Porque se sigan matando Pero No Al contrario Perdón lo que yo digo Que se sigan matando Eso es un tema De 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 Esos son Los terroristas Bienvenida al mundo real No hace mucho rato que no estoy en el mundo real yo nunca pensé diferente y a mí me han preguntado en el interior sobre estos temas porque claro, cuando voy al interior tengo espacio para hablar acá en Montevideo es muy poca la gente que me invita he dicho lo mismo porque a ver, yo quiero lo primero para mí, por supuesto, que es mi familia hay una cosa que es segundo para mí sentirme en paz con mi conciencia, yo no sé si me voy mañana yo me voy a ir en paz con mi conciencia y para eso yo tengo que decir la verdad y para decir la verdad no es necesario ofender a nadie es decir lo que uno piensa como decía el general Sereñi él decía hay que decir lo que se piensa y hacer lo que se dice y yo resisto archivo yo resisto archivo yo tengo una anécdota muy divertida yo era Edila y vino Fidel Castro entonces lo recibe a Arana yo ya lo había visto antes con Sanguinetti pero y entonces cuando el señor muy ceremonioso me da la mano y yo le digo buenas tardes buenos días no me acuerdo general y el señor me dice no yo soy comandante y yo como me salen las cosas no podría ser diplomática te das cuenta ah digo no como acá en mi país los que se quedan para siempre son generales horrible lo que dice una falta de respeto pero como hablamos bajito el hombre abrió los ojos de este tamaño porque yo soy así Peti yo no soy distinta acá que como soy en mi casa no era distinta en la cámara a mí me dicen los taquiles porque me extrañan porque sin mí no es lo mismo porque yo digo lo que pienso por ejemplo cuando sacamos la ley de trabajadores y trabajadoras sexuales hubo muchos varones que parece que el problema éramos las mujeres yo le pedí una interrupción a un querido compañero del Partido Colorado me la dio le digo a ver vamos a razonar todos los que estamos en sala si Glenda pone un negocio de empanadas y me compran las empanadas justo yo sigo quedó para historia las empanadas de Glenda yo sigo fabricando empanadas claro ahora en general las mujeres no compramos empanadas en general digo eh porque también hay una prostitución masculina y es un trabajo como cualquier otro que creo que a nadie le debe gustar hacer pero la vida lleva determinados caminos entonces si ustedes compran empanadas no vengan a decir que las culpables somos nosotras es un trabajo tan antiguo como el mundo y ahora hay que reconocerlo como trabajo y tienen derecho a jubilarse y tienen los mismos derechos porque no son diferentes a mí porque a mí me tocó otra vida nadie elige donde nacer que no para la historia lo hace empanada yo hago empanada bueno yo me reía después y decía al propio compañero si no porque yo no sé cocinar a ver sé hacer un arroz unos huevos duros unos panchos no sé cocinar nunca cociné en mi vida yo me reía yo haciendo empanada no sé viste que desastre podía llegar a ser capaz que no puedo hacer el repulgue jodido el repulgue nunca ¿no sabés cocinar Petit? no, no, no no, a ver me hago ensalada ¿y sabés hacer asado? milanesa asado prefiero que lo hagan mis amigos yo compro la carne yo no sé cocinar no sé hacer asado no sé hacer nada en eso soy una inútil ¿vas a terapia? no ¿fuiste a terapia alguna vez? no ¿viste que el presidente confesó que va a terapia? y con todos los problemas que tiene claro ¿cómo no va a ir? obvio el presidente es un hombre que en algunas cosas es muy sincero en algunas cosas es muy sincero en otras pasa a saludar Linda ¿sabés cómo terminan estas entrevistas? no mi amor con dos secciones lúdicas donde nos vamos a divertir vamos a jugar bárbaro vamos a jugar no sé si lo vas a hacer yo soy muy torpe en los juegos no, acá te va a ir bien si es jugar al truco Malos Pensamientos presenta Una Palabra una sección donde lo que importa es la palabra la palabra de Dios porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra pura palabra lamentable nula virtual impredecible rara bipolar exactamente erótica notable ausente distante explosivo Donald Trump heavy abierta fracaso una palabra ahora ya valen más los hechos que las palabras palabras más palabras más palabras menos jugamos ¿sabés a qué Glenda? jugamos a una palabra yo te tiro nombres cosas y vos me decís lo que me sugiere la palabra la primera palabra que se te pasa por la cabeza y sé que sos muy buena para eso no, no es que sea buena yo estoy especializado en técnicas de grupo y eso es una técnica de grupo eran las cosas que hago sin darme cuenta eso es una técnica de grupo muy interesante que si hay psicólogos escuchando van a descubrir muchas cosas de mí opa ¿estás pronta? esto uno lo tiene que decir sin pensar no me tengo que pensar ah tal cosa te cae y lo largas lo tienes que decir y voy a jugar de verdad muy bien me gusta ¿lista? lista vamos partido colorado muy lindos recuerdos una palabra ah perdón recuerdos recuerdos Frente Amplio El Futuro Julio María Sanguinetti un gran maestro maestro perdón Luis Lacalle Pou simpático Laura Raffo política Carolina Cose lideresa Yamandu Orsi compañero TV Ciudad televisión José Mujica sabio Montevideo hermosa El Partido Comunista bueno ah no a ver pará tienes una palabra sola compañeros los tupamaros guerrilleros Sereñi líder Álvaro Delgado candidato Tabaré Vásquez compañeras Beatriz Argimón hermana Venezuela dictadura El PIT CNT obreros Glenda Rondán transgresora Muy bien Qué lindo jugó Glenda bien A ver jugué como se debe jugar porque conozco la técnica me costó un poco lo de Tabaré porque a mí me sigue conmoviendo la falta de Tabaré porque Tabaré no es que fuera el presidente fue presidente muchas cosas pero fundamentalmente era mi amigo mi compañero un hombre con el que se podía hablar un hombre que sabía contener cuando tú tenías problemas humanos y un gran presidente un gran presidente y puedo decir algo que es una primicia no lo dije en ningún medio dime el doctor Álvaro Vásquez su hijo vota a Glenda Rondán o sea que vota a Carolina Cosa está diciendo algo que no sé si tiene derecho él me autorizó a que lo dijera ah bien no yo no hago nada habló con él antes de venir no antes de venir no no porque él está con licencia ahora pero tú fui a un control es mi oncólogo ahora muy bien muy bien podemos jugar a otra cosa si como no contame como es el juego llega a malos pensamientos si no paso solo una respuesta si solo una palabra no solo una contestación paso ante cada pregunta si no paso vamos a jugar al si no paso ok de que se trata preguntas que vos me haces una pregunta y yo te digo que sí o te digo que no y si no quiero contestar digo paso si pero si no tengo respuesta pero solo tenés dos pasos como que tengo dos pasos solo lo podés usar dos veces bueno muy bien en general contexto Josabel si si I know eh ¿estás lista? si estoy vamos Carolina Jose es una buena administradora de recursos públicos si TV Ciudad es un canal militante no Jose no te rías atorrante genial esto Jose utiliza a la intendencia para catapultar su candidatura a la presidencia no hace obras si no paso ah perdón 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 no importa ¿usted hubiera construido escuelas y hospitales con el dinero invertido en el arena? no ¿Montevedo es una ciudad limpia? paso ¿es excesivo el dinero que la intendencia destina a festivales, espectáculos y artistas? no ¿cree que Orsi es manipulado por el MPP? no ¿el PIT-CNT es funcional a los intereses del Frente Amplio? no ¿el PIT-CNT es el brazo del Frente Amplio? no ¿el Frente Amplio fundió a Pluna? no ¿los sectores moderados tienen cada vez menos incidencia dentro del Frente Amplio? no ¿Andrés Lima debería retirar su precandidatura? no ¿el Frente Amplio perdió la última elección por la decisión de Daniel Martínez de impulsar a Graciela Villar a la vicepresidencia? no Raúl Sendik ¿fue una vergüenza para el Frente Amplio? paso ¿se acabaron los pasos? no ¿ah? ¿o sea que cambia la respuesta? y no porque escuchame si vos me decís que no tengo más pasos ¿cuáles pasos di? paso como te video no di otro paso por eso ¿me estás mintiendo? no, no, no pero puede ser si ahora dice paso se le acabaron los pasos ah, sí, se me acaban los pasos ah, perfecto voy de nuevo Raúl Sendik fue una vergüenza para el Frente Amplio? paso ¿hay dictadura en Venezuela? sí ¿fue un enorme logro de este gobierno instalar un polo de servicios en Casavalle? no porque ya existía no, no, no sí, sí sí o no vos me estás preguntando una cosa la gente va a pensar que estoy loca no porque ya existía no usted dijo que no mentía no miento ya existía yo he trabajado ahí por eso le dije a Laura lo que le dije traemos a Lima ahora traelo a Lima a Lema a Lema Martín trae a Martín ¿mejoró la seguridad en este periodo de gobierno? no ¿Sanguinetti es un estadista? sí ¿La calle Pau es un estadista? no ¿Manini Ríos es fascista? no ¿Cabino Abierto es militarista? sí ¿Traicionó Glenda Rondán al Partido Colorado? no ¿Si le ofrecieran un cargo ejecutivo en un eventual gobierno del Frente Amplio lo aceptaría? preférame sí no, pero es que no, ¿sabés qué pasa? que no, no eso no se va a dar, Peti, te vas a acordar Glenda Rondán ¿Volverá a ver al Partido Colorado en el gobierno? no soy muy vieja un problema no ¿se divirtió? sí lo que pasa es que hay no, que tú tendrías que explicarlos no, no acá hay cosas que no se explican no, pero tendrías que explicarlos Glenda, hay cosas que no se explican está bien, señor usted es el dueño del programa ¿quién? ahí está ¿quién manda? ya voy a tener mi programa yo no, a mí no me manda nadie no existe el que me mande ni existió uy, los quilombos que va a tener con Carolina a mí no me manda nadie no, Carolina no manda nadie Carolina discute los problemas con la gente Carolina discute los problemas de la gente Carolina tiene pic Carolina tiene un gran equipo discute con la gente tiene una soleja de este tamaño sí y los bolsillos bueno los bolsillos no, no, no gracias Glenda por venir no, gracias te puedo hacer dos pedidos te puedo hacer que me des que saludar a algunas personitas por supuesto quiero agradecerle a la vida por tener dos hijos como Gabriel y Alejandra agradecerle a la vida por mis nietos Matías Micaela Juan Ema y Cirito y por mis nietas Luana y Helenita y quiero hacerte un pedido dale porque vos viste tenías una parte de programa que hacías ayudita si una mano una mano si claro a quien no hay que llamar no, no hay que llamar a varios hay que llamar vos tenés que ayudarme a conseguir sponsor para tener un programa de radio me das una ayudita tengo el teléfono de una amiga que te consigue te banca todo no me digas si, si como se llama tu amiga Cristina voy a hablar con Cristina entonces gracias Glenda por venir gracias a ti aquí vine y dije lo que quise se me trató con corrección y con amor y con amor y con amor y me divertí mucho gracias Glenda yo soy siempre la misma y el Peti es siempre el mismo gracias las personas no cambian un gran abrazo y que esté todo bien en tu familia muchas gracias espero vernos pronto como no donde quieras muy bien gracias Glenda nos vamos hasta mañana que hasta me votás me vas a tener que convencer no te olvides como yo elijo a la gente para votar en las internas me estás entregando tu dinero y tu hija a mi olvídate vámonos siento malos pensamientos porque estés donde estés y luego otra vez el programa te hace muy bien